qué tal amigo y seguidor de los cuarto paseros de doble a en esta ocasión quiero hacerte una invitación para que nos apoyes suscribiéndote al canal de esta manera nos ayudas a seguir creando contenido nuevo cada semana es fácil solo dale click al botón rojo con el nombre de suscribirse wow espera se me olvidaba activar la campanita de notificaciones de esta manera no te perderás el contenido nuevo cada semana no te preocupes es totalmente gratis sólo te llevará cinco segundos ya somos diez mil cuartos paseros en el canal y seguimos creciendo a toda la banda a veces pues suscríbete a los canales chiquiuto de los cuartos paseros llamar la atención chico a mi madre que muchos de ustedes hubieran logrado este anexo con un puto abrazo güey de tu padre de tu madre en lugar de las palabras humillantes que te decía tú eres un pobre pendejo toda tu pinche vida vas a ser un fracasado no como tu primo Carlos ve ese güey hace ejercicio va a venir en la escuela y tú eres un pinche valevera eres un pinche burrote maicol y hoy se siente orgulloso de que damos mis videos en alcohólicos con mi voz para arriba también estos señores me regresaron a la escuela también estos señores hicieron que terminara mis estudios he podido salvar mi vida alguien de aquí quería ser abogado con lo que hiciera ¿tu hija? ¿alguien más? ¿arquitecto? ¿empresario? ¿futbolista? ¿enfermera? ¿doctora? ¿psicóloga? ¿alguien? ¿de niña? ¿de niño? ¿padrote? ¿eh? ¿padrote? ¿estas muy feo? ¿no? ¿no? ¿paparrote yo? oye este mes trae mejor intestino que yo ¿paprote? ¿medicina de calcurente? ¿abogada? ¿cómo van con eso? ¿a qué hora empiezan aquí las clases para abogado o padrino? ¿para medicina de calcurente? ¿para medicina de calcurente? ¿a qué hora empiezan? ¿no? ¿estás en una mesa? ¿sí? ¿no? ¿pues no? ¿no? 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 ¿sabes por qué? ¿sabes por qué no has podido alcanzar tus objetivos, wey? ¿tus metas? ¿esos sueños que tenías de niño o de niña que cuando yo fuera grande iba a ser tal o cual cosa? ¿sabes por qué no? porque el pinche diablillo del alcohol, el diablillo de la droga que tiene otros planes, te quiere arrancar bien tu puta madre te vas a ser víctima de su ensalto dominio, vas a valer verga dos, tres veces más que lo del borracho de tu papá, wey no mames, ¿te acuerdas cómo corrías y te escondías abajo de las mesas cuando llegabas? cuando pasaban de las seis, siete de la tarde, ocho de la noche, wey que es la hora que tenía que llegar del trabajo y no llegaba, wey y que tú sabías que ya andaba fe y que tú sabías que esa noche tu mamá iba a terminar llena de sangre, wey ya se te olvidaron de esos pinches vidrios rojos, esos pinches gritos, wey las pinches cachetadas, cómo salías y te recolgabas a tu papá y le decías papito ya no le pegues a mi mamá, me caí de madre ya se nos olvidó, ya se te olvidó, wey que quería ser distinto yo quería ser grande, carnal para poder defender a mi mamá para que ya no le pegara a ese señor y qué crees, me dieron gusto, wey estaba yo tan pinche resentido con él tenía tanto odio en mi corazón, cabrón estaba tan resentido con mi madre por haberlo permitido estaba tan resentido con mi padre por haberlo hecho estaba resentido con mis días porque no la defendían, wey estaba resentido con Dios por haberme permitido llegar a una pinche familia de pinche papá borracho, mamá suriza, wey estaba demasiado locado con la pinche vida cuando llevo alcohólicos anónimos me dicen que es el pinche resentimiento lo que no me va a dejar, que pueda dejar de beber y dejar de drogarme que es ese pinche odio que sigo albergando en mi corazón que en estas pinches arterias de mi cuerpo, wey aquí en estas venas fluye y corre el pinche corazón, cabrón este, avienta fuerte la sangre con puto resentimiento, wey como quisiera entrar a sus corazones yo le hago oración al jefe Alfredo, neta, no es choro padrino, no es choro estoy sentado y estoy haciendo oración estoy miando y hago oración como entras a la venta de unos niños hay una niña de 11 años yo tengo un hijo de 11 años y tengo un hijo de 18 años, padrino que les digo, hija, que te digo, mamita linda tienes 11 años, que te puedo decir estoy viejo, tengo 38, llegué a los 22 llegué 11 años después de lo que tu llegaste como llego a tu mente, cabrón tu mente no ha madurado eres una niña, eres una niña como se le pasa el mensaje a un niño, padrino enséñenme a pasarle el mensaje a un niño, cabrón como chingada madre se le pasa el mensaje a un niño que se anda dando su puta madre con la droga y con el alcohol si alguien sabe, enséñenme porque a veces pienso que estoy perdiendo la pinche capacidad de alcanzar a estos putos porque he visto como los matan de 16 y 17 años y digo, no traigo la experiencia llegué hasta los 22 años lo único que se me ocurre en ese momento es hacer oración y decirle por favor ponme las palabras en mi corazón ponme las palabras en mi boca porque me duele menos porque tengo un hijo de 18 años porque gracias a los hijos anónimos nunca me han visto borracho nunca, padrino padre, papi, tus hijos te vieron borracho a mí no a mí no a mí no mis hijos no han visto lo que yo tuve que ver papito mis hijos no vieron no han tenido que ver lo que yo ahorita están hasta México, cabrón yo ando hasta acá, güey vine hasta acá porque te quiero conocer porque te quiero traer un mensaje salve a tu vida no seas pendejo no tiene lógica que te vaya bien drogando ni bebiendo padrino, pero no me gusta estar aquí no me gusta estar anexado no me gusta estar parado no me gusta estar encerrado ¿qué hago padrino? póngase en voluntad ya estás aquí valiendo bepa ¿por qué no lo aprovechas? ¿por qué no agarras a esta gente que tiene experiencia? padrino, ¿qué crees? que los pinches putos chilagos si me transmitieron algo me hicieron vibrar algo por primer mes en mi vida quiero cambiar quiero hacer algo distinto por mí de lo que he hecho hasta el día de hoy ¿qué hago padrino? para ser como tú para tener esa sobriedad para caminar como tú para verme tan guapo como se vea dor cabrón ¿qué hago? aparte de los regalos aparte de las aplicaciones aparte de no poder dormir hay algo que pueda hacer me quiero hablar de 10 a 15 años de sufrimiento quiero verme como tú quiero hablar como tú quiero vestirme como tú quiero verme con esa autoridad con la que he tenido dentro de alcohólicos anónimos quiero salvar mi vida quiero salir y ser doctora quiero salir y quiero ser este médico forense benditos benditos dice ahí padrino llega a su mayoría de edad más perezoso porque encontrarás mejores formas de hacer las cosas formas más fáciles tú quieres ser millonario quieres tener un chingo de dinero para no vivir pobre como viviste el niño y tus hijos lo cambian entonces pues vamos a vender droga tú lo sabes cuánto dura el güey el que vende ahí la droga donde vivo en el barrio me cae mi madre no digo el nombre por los videos me da hasta miedo cabrón pero el que vende la droga ahí en el barrio yo lo vi de niño pateando el balón jugando y ahorita se siente se siente la mierda del barrio camina va en una buena nave y todo pero pues tiene que ocho meses que suplió a la anterior cuánta vida le puede le puedes pronosticar un güey que vende droga y que el pinche mercado de la droga está culero ¿alguien ya le mataron a un valedor a un conocido a un vecino con la droga? ¿por qué piensas que en tu caso podría llegar a ser distinto? no tiene lógica güey no tiene lógica ¿sabes por qué no has podido dejar de me ver viejo? porque no te has perdonado porque no te perdonas el daño que le hiciste a tus hijos porque sabes que con el pinche alcohol estuviste ausente durante tantos años de tu vida que un día te despertaste de una pinche borrachera y los viste ya casados ya con bigotes ya con hijos güey ya no te respetaban te subestiman güey ¿quieres reparar ese daño padre? es para ti padre no me te fugues ¿quieres reparar ese daño? agarra uno de estos chamacos también traen ausencia de papá ahí está el jefe cuando le dice a Connie y a su madre ¿no? hijo ahí está tu madre mujer ahí está tu hijo ahí está tu hijo padre no por eso no has podido dejar de beber porque no te has perdonado padrino viejos los que ya llevan más de dos tres anexos no te gustaría que este ¿cuántos años tienes hijo? 18 ¿cuántos? 15 años se ahorraran lo que no se pudiste ahorrar padrino ¿neta no te gustaría que este sucle de 15 años se ahorrara lo que no te ahorraste? ¿no les gustaría que estos niños se ahorraran lo que ustedes no se ahorraron? ¿por qué no te liberas de tu egoísmo y le regalas tu historia? no nada más esos señores pueden ser padrinos cuando se confundó el primer grupo de alcohólicos anónimos no habían padrinos no habían pasos no había literatura no había tribuna no había grupos no había nada y esto ya lleva más 83 años no necesitas tener tantos años de sobriedad caiga así se hubiera puesto la escuela ahora muy disciplinada ¿no? se me hace que eres un dolor de huevos aquí en la mesa me gusta llamar la atención ¿verdad? sí yo soy igual de no me gusta llamar la atención no me gusta pensar que no existo por ejemplo los tatuajes también estoy bien lleno de tatuajes son cosas que quiero que quede claro que quieres que quede claro ¿por qué nos tatuamos no? que queremos que quede claro que existimos que no soy mala persona como piensan como me han dicho mis padres mira dice Enrique Bumburi no somos mala hierba somos hierba en mal lugar te gusta o no te gusta el alcohólico tiene solo tres lugares ya lo escucharon ¿no? las cárceles los panqueones y alcohólicos anónimos tú o quieres ver la experiencia hemos ensayado estos intentos por controlar nuestra bebida por cambiar nuestra forma de beber bajo nuestra propia guía y dirección y todos hemos fracasado todos hemos regresado alcohólicos anónimos convencidos de que ustedes tenían la razón échenle huevo salgan está bien culera la enfermedad por lo menos uno de aquí se lo va a cargar la beca con el alcohólico a la droga ojalá ojalá no sea yo yo no canto victoria te quiero mucho padre muchas gracias no merezco todas las condecoraciones que a veces me pone sé que te sientes agradecido pero no el jefe así el jefe de alguna o de otra forma si supieras como nació tres potencias nació de ese señor de alfredo que nos invitó a compartir a papi y a mía a salamanca y nos dimos cuenta lo revelador de esa situación porque el padrino no va a mirar mi padrino este señor de cuarto y quinto paso 24 horas tradicional y estábamos logrando hacer la unidad llegamos a salamanca y yo no me monté en el compañero ni el padrino se lo montó y vi como ahorita viste nadie nos agradecemos a nadie los compañeros que estamos esta noche de tres potencias los cinco que venimos más los que de aquí se consideran tres potencias tenemos un solo objetivo y son ellos eso es tres potencias no queremos cambiar la forma de trabajar a nadie tendremos un nuevo reglamento es dejarnos de mamadas estamos tratando de llevar la primera tradición a su máxima expresión doble a común todo está compuesto por cuarto y quinto paso por 24 horas y grupos tradicionales no podemos seguir luchando por la vanidad de quien trabaja mejor con el enfermo todos somos completamente necesarios un día estos cabrones nos lo pueden echar en cara y tiran que grandes cosas hubieran hecho los alcohólicos si hubieran estado unidos ya lo dijo en una analogía el compañero el jefe le dio la cura a la religión y quemaban a las putas a los blasfemos los quemaban y el jefe ha de haber dicho no pendejos les di la clave de la sobriedad pero no para que los juzgaran a ver vamos a intentarle con la medicina y como dice y yo lo viví cuando entré en depresión no te voy a dar la terapia es mucha gente porque no tengo para pagar uno particular entonces mira que te tienes que formar desde las 4 de la mañana y me dijo hay chocho es lo que yo te puedo dar y yo digo que el jefe diría cabrón es drogadito y tú lo quieres drogar más chingas a ti madre si igual hay gente que necesita el medicamento no hay más entonces voltea y nos ve a nosotros a sus hijos los más pequeños a los más rotos a los más lastimados a los que estamos demasiado asociados con la soledad lo dice el onceavo capítulo nadie puede saber tanto de soledad escribir un verdadero sentimiento de soledad como un pinche alcohólico un drogadicto cabrón a los alcohólicos le voy a dar la clave de la sobriedad a los alcohólicos ¿por qué? por la ventaja natural que tienen de poder comprender a otro alcohólico pero como lo dije en su momento nos llenamos de años de apagar velas de presumir las grandes cantidades de años que llevo dentro de alcohólicos anónimos sin consumir que dejo de comprender la pincha enfermedad entonces ahí va la perla de esta noche si ya no logras entender la enfermedad vete a beber no sirves más siendo empático que lleno de vanidad porque para alcanzar el corazón de estos chamacos te tienes que humillar como ellos ¿a qué me refiero humillarlos aquel de la biblia? ¿de quién es el reino de Dios? se preguntan al jefe del que se humille como este niño ellos tienen inocencia en su mente los multirecaídos no ya son bien dismayosos ya ya pide el anexo antes de que los anexen para convencer a la mamá no ya valió venga mamá si tú la ayuda lo vas para evitar el regalo ya cuando llevas aquí una semana dices que pendejo ¿pa' qué les dije que me anexara? pero los que llevan su primera de eso te ven ahí y dicen ¿quiénes serán? ¿por qué hasta postes les hacen padrino? artistas son artistas hasta graban veo que le sacan una foto y otra foto ¿quiénes son estos güeyes? eso es un medio masivo padrino es como pude conocer a mi padrino Ismael y gracias a esos medios masivos es que esta noche tengo la oportunidad de abrazarlos terminando esta junta de conocer gente hermosa y maravillosa con ustedes 33 años de edad de mi Cristo mira ese señor puso el ejemplo de cómo se transmite el mensaje nada más velo y ahí está decente no le goza una risa si tú con un cinturonazo de tu mamá como chileabas imagínate de latijazos clavos en las manos clavos en los pies una corona de espinas en la cabeza no gimió no gimió no chisió no se quejó él subió solo a la cruz se sintió solo ahí la cruz le dijo por qué me has abandonado se sintió solo nos veía todos ahí alrededor como le estábamos rajando la madre se sintió solo él se sintió solo ese ser de demasiado amor madrina ese señor vino y dijo ama a tu prójimo ama a tu enemigo ámanos como a ti mismo fue lo único que vino a decir qué madrisa le dimos nada más porque nos vino a decir ama a tu prójimo como a ti mismo cabrón fue lo único que vino a decir ya ni yo que soy injurioso y chismoso y traidor pinche desgadito de mi puta madre no me gusta el liderazgo de mis compañeros en lugar de apoyar me lleno de pinche orgullo me lleno de malidad y empiezo con mi alada piensas que ellos por estar sentados aquí por añadidura van a dejar de beber ya deja de pensar como los hombres y piensa como piensa Dios se lo dijo el jefe a Pedro muchas gracias a la fundación a lo que me dice yo me siento muy agradecido padrino yo me siento muy feliz de haberte conocido de conocer a Dorgo de conocer a Yulay a su familia no seas cabrón no obliga a su familia que le ponga las tres beba se dijo enarrenado él manda sus fotos y toda la familia hasta la bebé así ya también hay que enamorarse de este pedo le decía mi padrino ¿sabes por qué estás tanto aquí? ¿sabes por qué estoy aquí? ¿por qué me quedé en Alcohólicos Anónimos? porque los primeros años me quedé porque no me quedó de otra metieron un pinche lavado de cerebro en mi cabeza padrino no me dejaron ir los viejos bueno imagínate llegué a los 22 qué chingados tenía yo voy a estar yendo un reclusorio a pasarle el mensaje a los compañeros de allá adentro porque Alcohólicos Anónimos es mi vida yo amo este pedo a mí me dicen que soy de los obsesivos a mí me dicen que soy un pinche fanático de la AA que abandono mis hijos por estar aquí con ustedes ellos ahorita están bien en la comodidad de su casa con su santa madre ahorita la necesidad la tienen ustedes ahorita la necesidad la tengo yo yo amo Alcohólicos Anónimos mi vida te pertenece Alcohólicos Anónimos yo se la entrego a ese señor que está ahí yo te entrego mi vida Padre Celestial porque te la debo a ti porque yo estoy ahora sexas haz conmigo lo que quieras yo te amo yo te amo y te quiero servir amo Alcohólicos Anónimos amo estos cabrones sin conocerlos amo su enfermedad trae sus corazones rotos solo tú se los puedes sanar y a veces te fijas en algunos de nosotros para poder lesenar su corazón por eso ya no puedo andar diciendo mamadas a las tribunas debo de liberarme de mi egoísmo y empezar a pensar en el amor que yo les tengo a ustedes quisiera encontrar la forma de transmitirte el mensaje porque así dice transmitir el mensaje como quisiera poderles llegar a su corazón te lo juro no es una tribuna armada te lo juro que no todo el día estuve con estos señores haciendo unidad como el jefe como que el jefe diciendo mira por aquí yo sé que llegaste chavo pero mira el mundo es tuyo te pertenece en ese mar de ahí de que es tecoluta tecoluta no a las horas si anduviera pero si anduviera la actividad hubiera estado como la mayoría de los pendejos en las palapas sentados embriagándose como pinches idiotas güey nosotros estábamos en el mar disfrutando mi padrino ya lo voy a quemar dice déjenme voy a despedir del mar pues vivimos en Chilangolandia güey y yo sé que también fue y abrazó el agua y yo también le dije al jefe gracias 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 por traerme al clónicos anónimos gracias y ve como termina este día sobrio y todavía voy a escuchar a mi padrino mami esto es alcohólico sabores no siempre va a ser así no siempre va a ser así tampoco un día puede ser de buena voluntad que llegues como servidor ya traes la experiencia de que tu papá te abandonó de que tu papá murió tu mamá murió también a mi me hicieron chingaderas de niño y me avergonzaba mucho de ellas ya perdoné ya me perdoné y hoy entiendo que si ese señor que está ahí en esa cruz posó sus hermosos ojos sobre de mi es porque sabe que tengo la capacidad de ayudar a otro alcohólico que creen todos ustedes tienen esa capacidad por eso están vivos el día de hoy muchos van a desperdiciar ese momento que hay en donde en la puta droga yo te sentía ojalá ojalá y fuera su último en eso ojalá mi padrino no pasó nada aquí no pasó nada aquí no pasó nada aquí no pasó nada échele huevos viejo échele huevos es hasta que el árbitro pinta el patacito ¿eh? nada yo he hecho este viejo ya para que no pasara si usted fue un dolor de huevos toda su vida no padrino esto es hasta que el jefe toca el pincel y mientras tengamos vida al padrino Ismael nuestra vida le pertenece a estos jóvenes larga vida al grupo joave fénix larga vida es un buen lugar se siente la vida si así me recibieran en mi casa padrino ya estaría aquí espero es que en mi casa me corren y ustedes me reciben bien pues me dan más ganas de estar aquí la verdad ya hija ya esa pendeja que no mames de tu edad compañeros Dios los bendiga es que nada agradecer a Dios que nos permite estar dentro de una sala de recuperación dentro de una de sus tantas casas que no he bebido y a la fundación ave fénix que nos hace partícipes de esta fiesta espiritual 33 años padre no mames la edad de Cristo a esa edad fue la última vez que yo llegué a Alcohólicos Anónimos y es bonito hijo de su pincha madre estar dentro de este tipo de lugares dentro de este tipo de salas es bonito ver este como un lugar de vida hijo de su puta madre cumplió un año más de vida buscando la manera de rescatar al carnal buscando la manera de ayudar al hermano hijo de su pinche madre que aún está sufriendo que aún trae dentro de su alma dentro de su corazón un chico de dolor que no sabe como chingada madre hacerle para poder chisparse ese maldito pinche pedo de esa pinche maldita oscuridad porque así tuve que llegar yo hijo de la chingada yo conozco Alcohólicos Anónimos a una edad de 27 28 años más o menos donde el chile yo no quería dejar de beber yo creía yo decía gracias cuadro que yo no pertenecía a este lugar que yo no yo no yo no pertenecía alcohólicos anónimos llegué con el pinche maldito inflado y a una pinche maldita muertería envuelto en una pinche maldita alfombra con un güey a un lado cagando sangre vomitando sangre con un güey al lado lleno de ataques o sea un cuadro de su puta madre yo me espanté me saqué de onda dije que verga saco aquí hijo de la chingada no güey envuelto como tamar padre no donde en esos ayeres tenía que sacarte tu pistolita güey y ponerla en un pinche recipiente para que orinaras güey donde te tenía que llevar a cagar donde te vomitabas en un pinche maldito pequeño vos de dentro de ese lugar pero al chile es que yo llegué güey nada más por un pinche maldito requisito yo no tenía pensado dejarte beber en esos ayeres yo no quería güey yo no quería dejarte beber yo decía a mí no me va a pasar yo no voy a perder el trabajo me decían que la banda que yo veía deliviada o con ataques era algo que yo podía ver y para que yo no llegara a ese pinche maldito grado y yo pensaba güey no mi gente me decía eso no me va a pasar a mí güey están pendejos esos güeyes porque valen ver que hijo de su puta madre era lo que yo creía en esos ayeres güey había algo de presunción de juventud fue algo que en realidad no me permitía ver la verdadera realidad güey o que en realidad hijo de su puta madre hacía güey que Alberto debiera güey que Alberto hijo de su puta madre pues en esos ayeres güey no supiera lo que era sonreír no supiera güey lo que era en realidad un pinche maldito abrazo como el que ustedes me han regalado güey como el que ustedes han hecho que toque güey el alma el corazón para poder empezar a levantarme güey a salir de esas pinches malditas tinieblas compañeros ahí me invitan a hacer una experiencia de cuarto y quinto paso que la verdad nuevamente te vuelvo a repetir fue requisito güey yo no la hice de corazón no fue honesto y por consecuencia güey a mí no me sirvió güey yo salí del anexo y lo único que hice fue empezar a atender mi cama güey era de esos típicos hijos de su puta madre que llegan parados de culo con sus bolsitas con dos refrescos güey con tu pinche hígado con tu corazón güey maldito lo que yo traía lo que yo sentía eran cosas que a mí la verdad nunca me llamaron la atención güey te vuelvo a repetir yo no quería güey y tuvo que llegar con su pinche madre la recaída nuevamente donde el trato ya no es el mismo un cabrón donde ya te quitaste tu camisa de nuevecito güey donde te dijeron que tu recaído las veces que quieras güey y nuevamente yo hice de ser güey pero porque ya me iban a mandar a la verga porque si me iban me dijo o te alivian los hijos de tu puta madre o al chile vas a ir a chingar a tu madre y yo como pinche todo clitoriano dependiente güey pues me tuve que anexar güey no porque me ibas no ya me tuve que anexar nuevamente güey el verga solico es habilidoso güey al menos en mi caso yo me anexé güey pero ya tenía a la compañera güey porque no eres pendejo no sales de una agrupación sabes por donde meterte sabes por donde de llegar ya le habías lavado el coco y al mes te sacan güey y según tu empiezas a formarle pero nuevamente las mismas actitudes nuevamente empiezas a vivir el mismo cuadro igualito como el que te conté güey venir con botana para la banda güey pero nunca me desprendía de lo que en realidad me lastimaba güey de lo que en realidad me dolía y con de su puta madre dicen ustedes que este pedo viene de males más profundos los cuales yo no quería tocar güey los cuales yo no quería empezar a abrir esas pichas putas heridas yo no quería echarles limón como me decían ustedes yo no quería exprimirlas pero me dolía sentía de la verga siempre le voy al pinche maldito dolor güey no quería tocar esos pinches malditos lugares güey ese tiempo empecé a comprarme distintas mamadas ya no voy a caer pero ahora si va a chingar a su madre y eres tan pendejo idiota güey que nuevamente entras en el autoengaño güey y vas por la pinche vida riéndote güey y vas creyendo que porque ya tienes un pedazo de tierra un pinche puto maldito cajo porque la familia no te ha abandonado ya lo tienes todo güey no que ya lo habías librado pero la vida es bonita la vida es verga güey la vida te ve tan contento te ve tan feliz güey te agarra y te dice a poco si chiquitín a poco si en realidad ya estás güey ya sanaste en realidad hijo de tu puta madre estás dispuesta a aguantar una prueba de ácido o no güey y cae mi madre al hospital cabrón cae mi madre al hospital güey y pues ya no mames yo siempre he sido mamón siempre he sido un hijo de mi puta madre me hablan mis hermanas y me dicen sabes que carnal mi madre se quedó detenida en urgencias güey ven a verla y yo bien mamón bien pasado de verga le digo que ya se va a morir y me dicen mi hermana no mames güey entonces para qué vergas me hablas güey entonces para qué chingada madre me estás distrayendo estaba viendo un pinche partido de la médica cabrón es pecado es pecado no o sea para qué vergas me hablas de que mi madre está en un hospital para qué vergas me dices yo no soy doctor yo no soy nadie güey total que tengo que llegar a ver a mi madre a lo pinche maldito hospital es un hospital finísimo de allá del distrito federal güey la clínica 8 de link donde te atienden a toda madre donde estás tirando en el suelo con un pinche maldito suelo en las manos güey donde te están haciendo un pinche electrocardiograma acostada en el piso y ese tipo de pendejadas y ese tipo de pendejadas empecé a ver pero por mí no pasaba nada malo por mi cabeza lo único que mi madre tenía era un dolor de estómago y había vomitado porque se había comido un cacho de pollo costizado y a ella no le gustaba pasa una semana compas y me andan el pinche doctor familiar de rosa rígida y voy güey y me sacan una pinche moche de hojas y a chiles que ni las leí güey o sea simplemente me dijeron firma hijo de tu puta madre porque vamos a conectar a tu madre y a la hora de conectar güey esa señora se puede quebrar se puede ir güey y yo decía oye no mames pero como por qué o sea por qué la van a conectar si lo único que tenía era un dolor de panza güey pero tuve que firmar compañeros y es donde empezó mi pinche cabeza valer verga es donde Alberto güey nuevamente empieza a despegarse de una agrupación güey y empieza a ver un cuadro que en su momento güey a él empezaba a lastimar bien culero que en su momento güey empezaba a ponerlo de malas güey cuando empiezas a ver una madre conectada güey con mangueras en la vagina con mangueras en el ano con catéteras al corazón con catéteras de estómago güey con un chico de mangueras en las manos güey o sea toda averneada esa señora que tú estabas acostumbrada a escuchar firme fuerte que día con día se paraba y te decía chayabue pues hijo ya no bebas güey pórtate bien hijo de tu puta madre la tenías que ver te tienen una pinche maldita cama talalaverga güey no putear hijo de su puta madre donde estabas acostumbrado cabrón a verla con esos ojos color de miel güey y sonrientes brillosos y que siempre te dieron la bendición para que fueras a trabajar como lentamente esa señora güey iba empezando a valer verga padre no poco a poco güey tenías que empezar a ver como la espalda se le llenaba de llagas como tenías que conseguir cosas especiales güey un colchón inflable empezar a peinarla güey empezar a limpiarle la vagina limpiarle el culo a cambiarle el pañal hijo de su puta madre tuve que regresar la edad iba que ella había hecho conmigo güey pero eran cosas que a mi no me gustaban eran cosas que a mi me ponían hasta la madre yo no quería estar en el hospital güey o sea yo no te puedo vender güey lástima ni nada de eso porque a mi me cagaba la verga estar en el hospital güey yo en su momento decía sabes que si te vas a morir ya mueres hija de tu puta madre no yo no quiero estar aquí güey me caga la verga estar dentro de un pinche maldito hospital eso decía de repente güey pero de repente empezaba de puto o de repente empezaba güey a pedirle a un dios güey no o sea de repente quise romper ese pinche maldito como de esas mamadas del extinguidor de ropas en caso de emergencia güey y ahí empecé de punto a decirle ayúdame güey no que se aliviane que salga de este hijo de su puta madre y que te crees que yo pensé que me empezaba a creer güey no que me empezaba a hacer caso a ese dios güey ese poder superior en esos momentos porque a la semana desconectan a mi madre güey y poco a poco se empezaban a dar signos de vida padre poco a poco empezaba a mover manos y de repente abre los ojos y de repente me dice vamos a estar bien hijo y yo me decía cállate mamá cállate no hables no hables te vas a las quemar vamos a echarle ganas güey y era empezar a cargarla sentarla en una silla de ruedas recorrer pasillos bañarla cepillarle el cabello acostarla masajearla güey pero todo iban peorátrico de su puta madre mi madre empezó a entrar en delirios me decía que le quitara las chaclas decía que los duendes y santa mamada güey mi mamá ya estaba mal estaba mal güey y eran cosas que yo no quería ver hijo de su puta madre mi pinche güey como güey decía que la libre güey que salga como teta que es ahí güey aunque sean sillas de ruedas pero yo no quiero que se muera hijo de su puta madre eso decía yo güey eso decía mi ego güey yo no era el que estaba en su lugar yo no era el que estaba viviendo lo que ella estaba viviendo yo no sufría lo que ella sufría güey compas lleva el pinche maldito momento güey de la recaída güey yo que te crees padre que cuando mi madre estaba así güey yo me metía clandestinamente un jugo un voy padre no y mojaba una casa y le ponía en su boca güey en esos labios todos secos todos parteados todos partidos y de repente ella los amoreaba güey y me decía quiero más y yo le decía no madre no puedes te va a hacer daño güey y esa ocasión salí y me equivoqué de réplico de su puta madre de esta puna genia pero ya no se la puse a mi madre pero a tu me quedo mal yo hijo de la chingada güey para esto compañeros yo ya sabía que mi madre mi compadre este el chofer güey de una pinche caca grande de lips güey y me dijo sabes qué güey a ching de tu jefa ya no la va a hacer güey de hecho no se explica por qué aún no se ha ido bueno pero ya no va a salir güey y fue un cuadro bien culero que se me empezó a quedar en la cabeza el compadre me empecé a sentir me empecé a sentir mal así culero me empecé a sentir mal güey empecé a beber dejé de ir al hospital güey dejé de ir a ver a mi madre ya no la quise beber no tenía el pinche valor güey de llegar y decirle a mi madre que todo iba a estar bien no tenía el pinche valor güey de llegar y decirle sabes qué madre no hay pedo no va a pasar nada güey porque yo ya sabía que esa señora se iba a ir porque yo ya sabía que se iba a morir güey no tuve los putos huevos de estar con ella a los últimos momentos de su pinche maldita vida güey era lo que me estaba carcomiendo la pinche puta maldita cabeza güey cuando esa noche a las 3 de la mañana me había un pinche doctor y me dice pasa güey y tengo que entrar a esa pinche maldita cama donde recorren la cortina y mi madre ya estaba muerta mi madre fue el único que se le moviera el pecho porque se había conectado el aparato ese que tienes que dar tú a la luz verde para que lo desconecten güey me acuerdo como la abraceé y levanté la cabeza la acaricié güey y le dije de tu puta madre ¿por qué te fuiste? pero no hay pedo güey ya nos vamos a ver y escorrió una lágrima de sus ojos güey porque yo vivía porque lo único que esa señora hijo de su puta madre quería que su hijo dejara de beber güey porque lo único que esa señora siempre deseó hijo de su puta madre era que su niño güey su corazoncito su chiquitín su bebé porque siempre lo ha sido güey tú siempre tomaste las cosas mal siempre pensaste que fue una mala madre que fue regañona que te castigaba que te pegaba que no te dejaba hacer lo que querías pero todo lo hacía por tu bien güey todo lo hacía hijo de su puta madre porque te quería porque te amaba porque no te quería ver como te estaba viendo güey siendo consumido por un pinche maldito vicio siendo devorado por una pinche maldita botella de alcohol güey y mi madre tuvo que morir y empezó mi pelo masculero compás empecé a beber empecé a beber yo te puedo decir yo te puedo decir que cuando estaba ella en su cajón yo no podía llorar yo te puedo decir que cuando me entregaron su cama de cenizas yo no podía llorar yo te puedo decir güey que por dentro me estaba muriendo hijo de su puta madre por dentro yo quería explotar güey por dentro yo quería llorar hijo de su puta madre pero no tuve el valor no pude sacarlo no pude no pude güey no pude y me empecé a acabar en un pinche maldito mundo güey donde la pinche maldita culpa me estaba comiendo donde la pinche maldita culpa me estaba devorando güey donde yo ya no quería vivir hijo de su puta madre me encierro en un cuarto de adobe de cuatro por cuatro me llevo una cortina en una ventana apago luces apago todo y empiezo a beber puro pinche maldito mezcal de aritro y de atrago güey no me acuerdo cuanto tiempo estuve bebiendo solamente me acuerdo que dejé de comer dejé de desayunarme dejé de ir por mis hijas a la escuela dejé de llevar a los hijos de su puta madre y me empecé a olvidar de todo güey me empecé a olvidar de mí se me olvidó la muerte de mi madre andaba yo de pinche maldito maricón y de puto pidiéndole según a Dios que me llevara con ella me pidió que ella me pidiera con mi madre hijo de la chingada y se me vinieron a la mente palabras que me decía mi madre padre lo que Dios no puso y me decía es aprender ¿no? es lo que mi madre me decía güey porque así como fui puto para afrontar ese pedo y bebí así era puto güey para afrontar mi vida compas llevo una ocasión a las doce de la noche doce y media yo ya no conocía a nadie güey o sea según me iban a visitar me cuentan mis familiares que me iban a visitar y que yo no sabía ni quiénes eran güey que no los reconocía güey y de repente una noche hijo de su puta madre como doce doce y media yo perdido tirado güey con un pinche maldito junto más en esa cama o sea me han dado a la vez hijo de su puta madre tengo que acordarme padre porque fíjate que no sé el jefe es tan pinche maldito ver que es una chingonería que sabe orar güey que sabe hacer que algo entre mínimo por mínimo que sea por tus pinches malditos oídos y te empieza a tocar el corazón güey y empieza a ser que el pinche espíritu nuevamente tenga ganas güey de empezar a querer vivir hijo de la chingada y él se manifestó en una niña de seis años que empezaba a tener miedo güey que tuvo que ir por una botella de mezcal a la tienda y tenía que empezar a untármela en el ombligo a sobarme la paz a sobarme las manos güey a sobarme las piernas y de repente yo a lo lejos escuchaba que esa niña decía mamá se va a morir mi papá mamá mamá tengo miedo no quiero que se muera mi papá mamá mamá ayuda a mi papá mamá por favor güey esa niña con ese maldito miedo con ese pinche maldito terror cabrón de que su padre fuera a morir en ese maldito lagar en esa maldita cama por el pinche puto maldito alcohol que te crees güey que empezaron a hacer como que efecto padre no como que fue un pinche para mí yo no quiero ver así no sé para mí fue un despertar espiritual güey esas palabras entraron como te digo tocaron mi alma güey tocaron mi espíritu y de repente yo te puedo decir que no me aguantaba yo no podía estar de pie güey me fui de rodillas a un tambo de agua cabrón a un tambo de agua ahí en mi planeta en esos ayeres no había agua subía una pipa ahí se llenaba güey empiezo a a gatear llego al tambo de agua cabrón como fue donde paro y me empiezo a mojar la cabeza antes no me dio un pinche ataque pero no me dio un pinche tele ahí padre y empecé de desafiante güey recuerdo güey se oye mamón yo no veo mamón pero así fue güey como levanté la cara había una pinche luna blanquísima ve un chingo de estrellas y empecé güey a hablar con él empecé a decirle a pocos hijos de tu puta madre a pocos sí existes güey a pocos es verdad güey que tú tienes todo el poder güey a pocos es verdad lo que me dicen los alcohólicos que solamente tú puedes sanar este pinche maldito dolor que traigo en el alma este pinche maldito dolor que traigo en el corazón güey porque en serio que yo te lo he pedido y tú nunca me has hecho caso güey nunca he sido escuchado por ti eso pasaba por mi cabeza eso yo pensaba güey esa noche güey empecé a gritarle ayuda hijo de su puta madre güey ayúdame cabrón ya no quiero sufrir ya estoy de la verga señor ayúdame güey que me hace caso el hijo de su puta madre que me manda a anexar otra vez por eso te digo que yo me quería morir güey y Dios no concede deseos a pendejos güey ¿no? me manda al pixio güey y empieza el trabajo de ustedes güey y los alcohólicos de esas personas güey que saben el trabajo que tiene que ser el trabajo como que el costoso trabajo güey que es empezar a salir de donde está güey un cuadro bien culero padrino un cuadro bien culero porque yo decía que yo nunca iba a llegar desde el día de una semana ya me querían mandar al psiquiátrico güey creían que ya me iba a regresar hijo de su puta madre cuando empiezo a aterrizar güey con el ojo izquierdo no veía absolutamente nada con el ojo derecho veía una mini madre güey o sea me estaba quedando ciego no me aguantaba me tenían que cargar para llevarme al baño güey me tenían que ayudar para bañarme o sea a mi puta madre una pinche maldita pintrapa güey algo algo tipo de su pinche madre que nunca pensé ser güey que nunca me imaginé estar en ese pinche maldito lugar o ese pinche maldito brazo güey en el pinche maldito alcohólico de su puta madre fue un cuadro de la chingada y empiezan ustedes a hacer su trabajo a decirme pares hijo de su puta madre ya no eran las aplicaciones ya no eran las metadas güey empecé a sentir algo que nunca me he sentido dentro de alcohólicos anónimos güey un verdadero abrazo güey esos abrazos que empiezan a recorrer entre la sangre esos abrazos güey que poco a poco empiezan a confortar el alma que son los que al principio rechazas güey que tú sientes cuando un alcohólico te empieza a dar ese abrazo vergas y tú le dices hazte para allá hijo de tu puta madre porque te truenas güey te truenas nunca me has recibido un abrazo de tal maldito con tanto amor hijo de tu puta madre que no quieres mandar a la verga no quieres sentir güey toda mi vida he huido al dolor toda mi vida he huido al sentimiento hijo de su pinche madre me empiezan a dar para arriba acompañados me empiezan a dar el levantón se me muere un carnal en las manos dentro de ese anexo padre por eso te digo que a mi me encantan estos lugares porque es la verdadera enfermedad de la pinche maldita muerte güey donde peleas con ella hijo de su puta madre donde si no crees en Dios güey cuando tienes a un carnal que se está yendo con un ataque empiezas a pedirle güey donde en realidad empieza a impregnarse dentro del alcohólico algo dentro de su pinche corazón despreocuparse por el carnal güey y que mamón más te puedes preocupar por un carnal güey diciéndole tu vida güey diciéndole que si se puede compañeros ustedes me pusieron de pie güey ustedes me levantaron hijo de su puta madre cosas que yo no quería hacer güey tuve que empezar a hacerlas salir a compartir güey empezar a clavarme dentro de la acrobación con uno que otro servicio por muy pequeño que sea güey pero esta la vida es con mi vida ¿sabes por qué güey? porque yo ya no me quería morir güey ya no me quería morir compañero yo te lo puedo prometer ya no quería quería vivir güey quería vivir hoy estamos aquí en Veracruz compañero me duelen los brazos me metí al gimnasio me arde mi espalda me arde la gita pero ¿sabes por qué? porque estás vivo hijo de tu puta madre porque tienes la gracia güey y la dicha divina güey de que tienes esa maldita bendición güey de tener dos vidas la pasada y la vieja güey donde solo tú sabes lo que te ha costado pararte güey donde solo tú sabes como esas palabras de tu niña güey penetraron poco a poco y lentamente hasta llegar a tu maldito corazón güey donde le has tenido que caminar y formar poco a poco güey yo mucho no sé qué tanto le he formado pero dentro de este aspecto padrino dentro de todo lo que me he regalado alcohólicos adónimos han sido cosas maravillosas padrino yo no veía a mis hijas pero yo no las aprovechaba cuando ellas querían jugar conmigo las mandaba a la verga estaba jugando a la verga aquí está hija de tu puta madre no ahora ponte yo con el otro equipo o sea no estaba bien con ellas las mandaba a la verga güey nunca quise jurar hijo de su puta madre mi hija la peteña que estaba creciendo con un miedo de la verga padrino tenía terror tenía miedo no tenía una confianza de acercarme yo no la podía agarrar a la mano acercármela porque se hacía político de su puta madre y se me venía a la mente güey cuando mi pinche maldito padrastro así llegaba con su pinche maldito grito de borracho ayayay güey y me hacía bolita porque le tenía terror yo sabía que me iba a dar en mi puta madre yo sabía que me iba a golpear güey porque ya me había tirado los dientes porque ya me había abierto la séptima de su puta madre ese pinche maldito miedo ese terror que yo sentía la infancia se lo estaba transmitiendo a mi niña güey era una niña antisocial era una niña que no jugaba güey era una niña que si yo la llevaba a una alberca no se metía güey era una niña que no se metía al mar güey pero ustedes me han enseñado un chingo de cosas padrino pero ustedes me han dicho güey que estando dentro de esta mamada lo que tengo que hacer es ser útil güey para buscar esa pinche vida feliz y se ha dado poco a poco hijo de su puta madre el día de hoy yo te puedo decir güey que me tiene miedo soy yo ya no es mi hija el día de hoy güey yo te puedo decir que no se metía al mar y ahora ya se va hasta San Juan de la chingada padrino el día de hoy yo te puedo decir güey que no se quería aventarte un trampolín de dos metros y aventó como media hora y me acuerdo que yo le decía échate y échate tú puedes tú puedes hago algo que puedes hijo de su puta madre porque ella me decía deja de beber papá y yo le dije como tú hiciste que yo dejara de beber yo voy a hacer que tú puedas aventarte un clavado y cuando ella se avienta ese clavado güey y sale del agua y se echa a correr y se avienta otro hijo de su puta madre y empiezas a ver esos ojos llenos de luz güey cuando empiezas a ver esas a escuchar esas palabras que lo único que te hacen es envolverte el alma el corazón hijo de su puta madre y decir abuelo hijo de su puta madre lo que me había perdido güey lo que estoy encontrando hijo de su puta madre con el simple hecho de dejar de beber güey con el simple hecho hijo de su puta madre de empezar a dejar de sufrir porque es de la verga estar así güey es de la verga no poder reír no poder bailar no poder cantar hijo de su puta madre son cosas que el día de hoy ustedes me han regalado güey han regresado a mi me dicen que estoy loco pero yo agarro a mi en el supermercado y vamos bailando y la tiro y la gasto güey y de repente ella me tira y de repente o sea algo bien bonito güey algo bien verde hijo de su puta madre que lo único que está haciendo que lo único que está haciendo es corroborarte güey que alcohólicos anónimos y sirve hijo de su puta madre porque si tú tienes una niña sabes de lo que te estoy hablando si tú te has perdido esos besos güey y esas lágrimas sabes de lo que te estoy hablando güey porque si tú güey la turista es llena de miedo llena de terror sabes de lo que te estoy hablando güey pero también si le estás echando ganas y si le estás formando y si le quieres formarte porque para esto es este pedo este pedo de los 33 años es para ustedes güey es para ustedes güey es una prueba de que este pedo sirve es una prueba claro de que ustedes tienen que exprimir a sus viejos que están allá atrás güey que a lo mejor son un dolor de huecos pero lo único que hacen güey es que quieren güey busca la picha manera de que encuentres lo que nosotros encontramos güey que empieces a sentirte libre güey que si quieres ser futbolista pues seas futbolista que si tienes sueños que vayas por ellos güey que si tienes ganas ir por la familia que vayas por la familia hijo de su puta madre solamente lo que tiene que hacer el alcohólico escuchaba ya ahorita es poner la mente alerta y receptiva no te piden más de lo que tú no puedas dar güey lo único que quiere es pinche maldito padrino el viejo sagrado de aquella persona que está detrás de todo este cantozote chulada de canto güey es que empieces güey a vivir y no a sobrevivir güey que empieces a disfrutar una pinche vida llena de alegría hijo de la chingada que tengas la capacidad de despertar güey y voltear al cielo y decir no te veo hijo de tu puta madre no te veo pero el día de hoy creo en ti güey el día de hoy te siento el día de hoy güey te veo los ojos de mi niña el día de hoy te veo los ojos de la compañera güey el día de hoy te veo un chingo de lugares y empezar a caminar hijo de su puta madre dentro de este pedo güey ustedes siempre me dijeron que no era fácil pero no es imposible güey lo único que he tenido que hacer güey es lo que nunca hice y me decía mi mamá haz caso obedece así es la vida güey no creas que todo es bello no creas que todo es clero hay veces que no me quiero parar hay veces que quiero mandar a la verga al grupo güey hay veces que ya no quiero estar güey hay veces que ya no quiero compartir güey y hay veces que quiero salir de ator y hay veces que no quiero dejar este pedo hay veces que veo a la bandita como el día de hoy me pongo sobrio hijo de su puta madre nada más de ver tanta bandita güey allá pinche maldito ya pues allá no nos permite y estas cosas a mí me llenan padre no yo nací en una mamada de estas yo tuve que estar en una silla carnal yo sé lo que se siente hijo de su puta madre querer salir güey quererte convertir en mariposa en cagarte por la taza de barrio no sé güey no porque te empieza a entrar algo dentro de ti güey la pinche maldita responsabilidad que no tuviste allá afuera porque empieza a querer salir a ver a los hijos a la madre al padre porque en realidad si sientes güey porque en realidad si hablas lo único que no sabes es repartirlo porque tú no te enseñamos güey como por nadie que te dijera hasta un abrazo así güey regalos te amo porque es difícil güey dentro de mi pinche maldito desmadre que traía con la muerte de mi madre era eso güey que nunca le pude decir te amo que nunca se lo dije padre no y la tuve y la tuve y el tipo de su puta madre le decía ahí está chiquitín ahí está güey está parada no hay nadie hijo de tu puta madre nadie te va a ver pídale perdón a su madre güey pero el tipo de su puta madre decía que no porque me había chancleado de niño o sea pura mamada y era lo que me carcomía yo no le lloré a la muerte de mi madre yo le lloré al sentimiento de culpa yo no le hice daño a mi madre güey el daño me lo hice a mí yo fui el que terminé güey de la verga yo fui güey el que terminó güey casi casi abandonando a la familia yo fui el que terminó güey que me había dicho que yo nunca iba a estar güey entre el idiático de su puta madre al borde de la locura y la muerte porque yo sentía que me iba a dar un pinche paro de esas taquicardias vergas chulas de esas pinches crudas güey donde sientes que te vas a un pincho y despiertas y estás todo escurriendo de maldito sudor güey y tu pinche corazón la te albí por hora y de repente te avitas un pinche vómito verde como si hubieras tragado pasto y de repente alrededor tuyo ves un chingo de monjes güey como que rezando y volteas arriba y ves los pinches estamos desmerititos a mamás diciéndote cosas güey horriendo hijo de su puta pinche maldita madre una locura de la verga algo de su puta madre hijo de la chingada no pero que te crees el día de hoy no mames eso lo he cambiado güey por sonrisas güey por besos por abrazos no mames cuando voy por mi niña a la primaria aunque ella es una mamadota padrino porque ella tiene 12 años ella sale como si fuera de 3 porque a lo mejor ahí se quedó o porque se quedó los 4 porque siempre quería llegar y salir de la escuela y ver a su padre como llegaba y sale con su pinche mochila vendiendo a todos a la verga y se me cuelga del cuello padre y me da un pinche beso y me embarra de galletas y son cosas bien vergas hijo de su puta madre que yo no veía la pinche felicidad estaba enfrente de mis putas narices pero yo siempre veía hacia arriba no podía ver más allá siempre he tenido todo todo padre nunca me ha faltado nada más que valor más que valor para venir más que un dios y el día que se habla de dios pues que prefiero llenarme la boca de dios que de alcohol padre porque me gustó un chingo de trabajo poder aceptarlo y poder concebirlo porque siempre estuve renegando de él porque siempre le reclamé porque siempre fue una persona inconforme con él estaba peleado con él pero hicimos las pases padre no hicimos unas pases bien vergas bien bonitas en una siente hijo de su puta madre un cuarto y quinto no me sirvió padre no porque no lo quise hacer bien un octavo paso no lo quise aceptar no me quise ver no quise aceptar la clase de mamá la que era hijo de su puta madre pero cuando acabé de rodillas tengo una tercera escritura hijo de su puta madre y de repente caigo wey de rodillas y empiezo a llorar como pinche maldita magdalena y abro los ojos wey y le digo a mi madre que me perdone y me toca la cabeza y me mueve diciendo que sí wey que no me pedo padre no me paré a la verga ya no quise escribir pide mis hojas y me quise echar a correr me quise echar a correr hijo de su puta madre Garzanzo se botó a la verga empezaba la vida nueva hijo de su puta madre la que me prometieron ustedes wey porque nosotros somos así padre no somos benditos nos miras padre la colera la del dolor la del sufrimiento la bonita donde puedes encontrar a Dios en unas playas de señas de espinosa donde lo puedes sentir wey dentro de una sala de recuperación porque hay espiritualidad porque se siente porque aquí está padre no porque lo único que quiere wey es que tus leches huevos pues eres su hijo wey tu padre no tiene lo mejor para su hijo hijo de su puta madre no lo busques wey en libros no lo busques en lugares búscalo en tu corazón wey ahí lo trajiste yo te deseo de todo corazón compañero o compañera que este sea su último adicto larga vida al ave fénix que los bendiga y que los bendiga compañeros compañeras antes que nada esta noche se está poniendo mágica esta noche se está poniendo sobria mi canal me puso me acaba de poner sobria porque crees que que a veces ya no suelo sentir ya no suelo sentir hasta cuando es el lenguaje del corazón entonces vamos a partir de esto que la dejó caliente y me presento Alfredo alcohólico drogadito antes que nada quiero darle gracias a Dios por un día más de vida un día más sin alcohol y sin drogas y un día adentro de alcohólicos anónimos como un todo agradeciendo la invitación a al grupo su mesa de servicio y tienen un grupo muy bonito es algo chingón aquí veo a la banda ahorita que está cayendo de sueño yo llevo 48 horas sin dormir y te digo esto porque el lunes anduve en Puebla el martes anduve en Tlaxcala el miércoles al viernes estuve en Hermosillo Sonora yo llegué por mi banda yo aterricé hoy en la mañana a las 2 de la mañana pasé por mi banda y sigo sin dormir desde el día de ayer hace rato la banda me dice ahorita que un coyote le digo no güey porque si me duermo ya chingé a mi madre y ya no me paro esas pinches vacas que cuando se echan chingó a su madre así que no se preocupen no son los únicos que no han dormido nosotros a través del servicio a través del trabajo hemos podido encontrar grandes esferas esas cosas que te pueden transportar que puedes sentir que puedes llenarte de algo que puedes llenarte de Dios que puedes llenarte de espiritualidad y nada te va a mover nada te va a pasar el sueño no lo vas a vencer por eso el sueño lo vas a vencer por eso hay que ponerse a disposición ponte a disposición y las cosas se van a dar por eso eres pendejo hasta para tu recuperación imagínate como estás en tu vida dicen por ahí que tienes que hablar con el adicto que tienes que hablar dentro de las casas y el día de hoy la junta está dedicada para todos y cada uno de nosotros que estamos dentro de este bendito y hermoso grupo Ave Fénix yo siempre volteo a ver a la banda que está interna anexada o como le quieran llamar y a ellos jamás les dirijo terapia jamás yo te voy a decir algo te voy a hablar de mi para poder compaginar y poder hacer grandes cosas el día de hoy para poder llegar a la reflexión y poder llegar al punto que por lo menos con que una persona se vaya bien nosotros nos vamos a dar por bien servidas porque nada más se salva una de mi así que espero que tu quieras ser esa persona yo el día de hoy te puedo decir que de mi generación soy el único que queda porque muchos han muerto muchos han padecido otros volvieron a beber y ya no volvieron a levantarse es triste ver que en las aulas de recuperación en las aulas de alcohólicos anónimos haya menores de edad menores de edad que se están drogando que se están alcoholizando y el día de hoy los veo y reflejo a mi hija yo tengo una niña de 13 años mi niña hermosa esa niña llamada Tania que el día de hoy me acaba de hacer una videollamada para decirme que ya se va a dormir entonces el trabajo que se está haciendo dentro de alcohólicos anónimos ha valido la pena y yo el día de hoy te entiendo yo sé que muchísimas veces está el cansancio y que están las ganas de no salir adelante y que están las ganas de querer morir porque al igual que tú yo estuve en esa silla al igual que tú yo hice muchos intentos y no pude dejar de beber ni dejarme de drogar a veces fui a la villa a jurar entraba de rodillas y ni aún así podía parar de beber no podía parar para parar de drogar veía a mi hija pequeña y la agarraba y le prometía que jamás me iba a volver a drogar y alcoholizar y por las tardes en las noches lo estaba haciendo hay momentos en la vida compañeros que te tienes que dar cuenta de dónde vienes muchísimas veces había sueños había anhelos había muchísimas cosas para poder salir adelante yo quería ser bombero chingue a su madre yo tenía sueños yo jugaba a fútbol y empiezas a ver en qué momento te empezaste a perder yo llegué a Alcohólicos Anónimos a los 25 años hoy tengo 37 y créeme que ha sido el mejor tiempo que he podido tener en mi vida me hubiera gustado llegar joven como como muchos que tuvieran la oportunidad de llegar joven yo no yo fui de los más penderos yo llegué tocando la puerta solo yo no conocía de Alcohólicos Anónimos yo no conocía que había grupos tradicionales ni grupos cuarto y quinto paso yo fui más pendejo yo llegué toqué la puerta en 24 horas y me metieron yo decía sabes que yo no pertenezco aquí fui y hice la prueba y regresé tristemente convencido y cuando empiezas a ver esa parte de tu vida que el alcoholismo y la agroalición te han dejado al borde de la muerte y la locura que muchísimas veces eres como una vela vacilante en medio de la borrasca que muchísimas veces los cuatro jinetes del apocalipsis del alcoholismo van a poder llegar a ti y no vas a saber que vas a poder hacer muchísimas veces te va a poder apoderar de ti el miedo la angustia la desesperación porque el alcohólico eso es lo que tiene siempre pura fantasía fantasías en el aire muchísimas veces los alcohólicos te tienen que decir que no importa de donde vengas no importa lo que hayas hecho no importa la edad que tengas el chiste de esto es que usted quiera alivianarse yo cuando llegué alcohólicos anónimos me tuvieron que decir que bienvenido seas al maravilloso mundo de alcohólicos anónimos bienvenido seas al maravilloso mundo de alcohólicos anónimos donde las experiencias vividas y las experiencias de los compañeros te van a hacer transportarte a en algún momento de tu vida poder reflexionar y pensar que si le estás cagando porque nosotros entendemos la locura nosotros entendemos la enfermedad conocemos el síndrome de supresión que puedes tener conocemos el resentimiento y el veneno puro que traes en el alma conocemos las 39 debilidades humanas y las 39 virtudes humanas y las 5 virtudes dentro del alma para poderte ayudar y poderte hacer crecer y potencializarte para ser una persona mejor porque muchísimas veces porque muchísimas veces el adicto sentado siempre ha querido salir y ser mejor y recuperar a su mujer a sus hijos a su puto a quien quiera recuperar güey si, si, si aquí ya no importa no importa somos 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 universales somos libres de de estar sin pedos güey no hay los que se ríen tan tan güey algunos de nosotros llegamos llorando por una pinche verica brava güey siempre es que me hizo prender o es que me cambió por otro no güey a ti ya te habían cambiado desde antes hijo de tu puta madre y a veces el alcohólico no lo entiende a veces es doloroso a veces muchísimas veces meterte al dolor meterte al sufrimiento empezarle a regalar a la banda lo que realmente viviste e hiciste no es nada grato abrir realmente las heridas güey para que tú las veas de cerca porque vivir en la calle güey cualquiera ha vivido en la calle pero muchísimas veces quedarte en los carros huevones cuando el pinche huevones uno está de la chingada güey y a veces llegas al anelso y eres cabrón huevón paquetón mantenido y todavía mantenido de la anelso hijo de su puta madre güey de esas que sales buscando trabajo queriéndole a Dios no encontrar güey sales y dices para mí no hay trabajo váyase a acabar carros güey no padre yo quiero un puesto gerencial ay joder y qué estudios tienes primaria trunca y a veces salen dos pendejos de la mesa ¿no? salen dos juntos porque siempre salen un par los alcohólicos y drogadictos nunca andamos solos siempre andamos con otro más pendejo güey ¿no? sí, 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 sí güey así nos empanillamos todos y a veces salen y a veces salen los alcohólicos y le dicen y van a buscar trabajo los dos y llegan y llegan con el de recursos humanos y le dicen bueno buenos días ¿qué sabes hacer? y el alito contesta nada no sabes hacer nada no, no sé hacer nada y él es mi chalanda estamos todos viejos arremesados güey por eso hay que apaginarse por eso es bueno que empieces a crecer por eso es bueno que hablas con seguidas que no tengas miedo a decir que eres pendejo si ya lo sabemos todo lo que has hecho afuera de alcohólicos anónimos nos lo dice güey antes de que entres a la puerta y te pongas la máscara de que no pasa nada de que soy el padrino ultra plus chingó poca madre no, ya sabemos que también te está llevando la verga güey sabemos que la soledad también llega aquí en cualquier lugar en donde estés a veces está rodeado de gente y no sabes por qué pero eso viene a través de la infancia güey a través del abandono de mi padre a través del abandono de mi madre mi madre tiene que morir cuando yo tengo cinco años compañeros y es un dolor muchísimas veces grande yo soy de las personas que le digo préstame a tu viejita así sea de erótica puta, culera desleal poca madre yo la cuido y la valoro y le voy a dar lo que tú no le dices por de tu puta madre un abrazo porque muchísimas veces es lo que necesito yo no tuve una madre compañeros mi padre se volvió a casar al año que fallece mi madre y empezamos a correr como pinches empezamos a correr de arrimados con tías con abuelos otra vez con tías y así andábamos me acuerdo una ocasión en donde mi tía Marogenia nos manda me manda a ir por las tortillas hace 25 años padrino casi 30 años se hacían las pinches colas largas en las pinches tortillerías de esas donde te formabas media hora 40 minutos para que te vendieran un pinche kilo dos kilos de tortillas y cuando yo llegaba de nuevo a la casa yo veía a mi tía juntar las sobras de los demás platos para poderme alabar a mi y créeme lo que no era rato vivir esas cosas a veces a la gente le causa risa la gente no le causa dolor pero cada quien no puedes minimizar tu dolor es lo que tu rives no le eches más a tu historial simplemente quien eres tu simplemente lo que te ha sufrido lo que has sentido y realmente no pases de ahí porque hay tanto con él que como le sumas su historial de su chingada no tienen ni vieja ya quieren hablar de los hijos de su pinche madre son güeyes que nunca se han peleado y andan todos chimuelos güey neta y entonces y entonces empiezas a ver las cosas empiezas a ver que la manera en como has vivido en la manera como la como la has conducido han sido las máscaras que te has puesto han sido las morazas que has puesto una por una güey hay un libro que se llama el caballero de la armadura oxidada esas partes en donde empiezas a quitar cada una de las capas esas partes en donde marca el quinto paso güey que pueden ayudarte a través de otro alcohólico güey para encontrar la naturaleza de tus defectos que puedas empezar a entender qué estás haciendo aquí porque eran las preguntas que me decían qué estás haciendo aquí gran pender qué estás haciendo aquí hija de toda tu chingada madre estás perdiendo el tiempo no aprende desaprende güey empieza a vivir cosas extraordinarias güey porque muchísimas veces te voy a decir qué fue lo que hice para poder salir adelante qué fue lo que realmente hice güey para poder hacer que valiera la pena güey el quedarme dentro de alcohólicos anónimos el llegar sin nada porque yo soy de las personas que llegó sin familia sin trabajo güey sin hijos sin padres sin hermanos yo llegué como nadie güey yo soy un hijo de Francia yo soy una peluche persona que lo tuvo que perder todo yo mi mujer güey mi mujer me salchó güey mi mujer se fue a militar con otro cabrón güey ¿no? ¿qué en a mí? no soy el único pendejo güey soy el único pendejo que pierde todo güey no porque la porque la dicto así es güey lo pierde todo una una casa sin sanchos con un jardín sin flores güey ¿no está? mejor ni un testigo sin perro güey neta o tu vieja va a estar muy pinche fea güey y nadie la voltea a ver cabrón porque a veces a veces tienes que hablar muchísimas veces de la independencia y de aquello que te molesta güey como es la celotipia pero bueno esa te la voy a platinar más tarde ¿no? ¿ya se fue aquel güey? sí no ¿le bajo tantito con todo con todo no ya se fue y ya sentí feo güey y dije pues me hubiera dicho que aquí hay guernudos y guernudos bellos güey no hay pelo sí se siente feo güey ser el único pidejo sanchado en el mundo güey tú no te me quedas viendo así güey y esas partes que empiezas a sentir que hacen librar tu corazón güey cuando realmente empiezas a ver tus heridas cuando muchísimas veces Alfredo cambió a sus hijos cambió a su mujer cambió a su familia por droga y alcohol porque lo único que generaba mi mente era piedra y alcohol piedra y alcohol piedra y alcohol era lo único que empezaba a generar mi mente por eso me seguía rompiendo la madre cada vez por eso seguía sufriendo por eso seguía barriendo pero el día de hoy te voy a decir que si ha valido la pena estar dentro de alcohólicos anónimos güey si ha valido la pena ha valido la pena el sacrificio las lágrimas aquellas lágrimas de toda mi familia porque yo sé que el día de hoy sigo ladrando dentro de alcohólicos anónimos porque las oraciones de toda mi familia hicieron ella Dios volteó los vio y yo digo ya para que dejen de estarme hablando hijos de su pinche madre como chingan si están chiqui chiqui adiós güey hasta que les hace caso güey el pedo es que uno no le habla a Dios uno no lo siente y que crees yo tampoco lo siento hoy te puedo decir que yo no creo en Dios ya despertaron hijos de su pinche madre salteros ojetes brujos chamanes de este lado güey y dice ahí ay hijos de su pinche madre hasta me sacan el pedo nomás nos gritan desde aquí la fecha y puertas hasta allá güey dije nomás entonces ponimos bonito que ya estés ahí en la puerta le digas te hecha humildad güey tres kilómetros a la redonda le gritas güey ya sabemos que vas a salir ya tenemos que vas para allá güey deja salir uno de estos güey mejor le echale humildad güey que mi forma tan pendeja de ser pensar y actuar me llevó al borde de la locura me llevó al borde de la muerte yo estuve parado en un punto de venta de drogas güey yo estaba fumando yo estaba esperando a ver quien me regalaba algo cuando yo ya era un indigente conocen a los indigentes ¿no? todos mugrosos dados a la verga cuando les apestan las patas el culo güey les apestan los cinco güey traen las pinches greñas todas las así tantas barrios güey en esas condiciones en donde te metes periódico en el cuerpo güey para no pasar fríos güey en esos momentos en donde sientes que ha valido la pena güey volverte a chingar una piedra y un pinche alcohol del 96 más porque yo era yo me fascinaba el alcohol del 96 yo era club de las bollas rojas aquellas cosas chingonas las canelitas a las cuatro o cinco de la mañana cuando no puedes agarrar un pinche alcohol güey cuando estás chiqui a su madre y nada más lo tiras y hasta te imputas güey si yo un peintero es pollo con su puta madre güey neta y se siente de la verga güey se siente de la verga ver la escena en donde tu madre se te inca y te dice ya déjate de drogar alfredo alfredo que más necesitas tienes todo en la vida para salir adelante la gente el día de hoy se está entrando del metro están colgándose en un pinche cuarto güey les están arrancando la vida están teniendo accidentes están siendo atropelladas y no tienen la oportunidad de seguir vivo cabrón porque no empiezas a sentir y porque no empiezas a darte y empiezas a luchar eran las palabras que me decían que ella me necesita güey arrodillada ante mí diciéndome pidiéndome clemencia ya párale güey así no vas a llegar ni tu lado yo muchísimas veces me drogué en frente de mi padre güey yo me tuve que drogar en frente de mi padre yo abusé a mi viejo para que me llevara a comprar drogas güey yo abusé muchísimas veces de mi familia yo el día de hoy agradezco que me hayan mandado a chingar a mi madre que mi padre me haya deseado la muerte que todos mis hermanos me hayan volteado de espalda porque tú me quieres vivir en la calle y una persona que vive en la calle vive en la basura lo que eres basura hijo de tu pinche madre mediocre cojete sin pinche dignidad sin ganas de crecer güey siempre esperando güey a ver quién más te va a volver a patear hijo de tu puta madre quién más te va a decir que no vales nada que no vales nada hijo de tu pinche madre y esas eran las cosas porque a mí el escuadrón ya tampoco me quería mi padre no yo robaba a los del escuadrón güey ¿cuánto crees que me iban a agarrompar ya güey? ya era un güey que andaba solo ya era un güey que traía tristeza soledad que yo quería que llegara el fin yo le gritaba a mi poder superior a Dios arráncame la vida ya no quiero vivir yo en las condiciones en las que estoy ya no quiero yo no podía parar güey yo para mí ocho días eran un chingo dos, tres días eran un chingo güey llegué al mes güey y decían no mandes cabrón pero antes de llegar a mes que me tuvieron que dar un levantón güey yo traigo signos de tortura güey a mí me levantó la maña ahí en la ciudad de México por estar en un punto de venta güey me torturaron fueron los cinco días fueron los cinco días más oscuros de mi vida aquellos momentos en donde tu vida pasa como una película cuando sabes que te van a matar cuando sabes que te van a encontrar sin cabeza cabrón porque sabes güey que hiciste eso y que nadie te va a buscar porque tu familia ya te enterró desde hace años güey cuando tú mismo ya te enterraste no te has dado cuenta güey estás como los pinches pescados güey que venden aquí en Jalapa güey ¿no? bien frío y con los ojos abiertos güey esas cosas güey que te hacen andar bandeando que te hacen sentir güey que no vales un pinche peso que eres un pinche medio que eres una pinche basura güey que nadie te quiere que todos te odian y te empiezas a aventar las pinches con miseradas de decir que realmente güey quieres morir que quieres perecer pero jamás güey te das el pinche valor de darte un tiro de aventarte al metro güey siempre eres ojete culero desde mi poca madre robas a los más indefensos robas a tus padres robas a tus amigos güey robas a aquellas personas güey que están bien cerca de ti y que esperas a hacer güey que vas a sembrar güey que vas a que vas a que vas a cosechar güey si estás sembrando pura pinche podredumbre güey que esperas para salir adelante de tu vida crees que realmente vale la pena güey nosotros en día de hoy te podemos decir que antes de llegar aquí pasamos a la playa nos la pasamos por camales comimos mariscos güey ahorita la pinche verga se me para machín güey no esas chingonas güey pero a mi no me gustan las mujeres yo nomás cojo dos ¿no? es un cariño no pongan cara claro todos los que necesites dice ahí dice mi padrino que que si veniste a salvar a tu familia este no va a ser tu lugar no te va a funcionar si llegaste si llegaste a salvar a salvar tu posición económica este no es tu lugar no te va a funcionar si llegaste a recuperar a tu mujer a tus hijos o a alguien en específico que te derrotes de una vez porque este no es tu lugar no te va a funcionar solamente si llegaste aquí para salvar tu miseria asqueroso vellejo hablas conmigo te dice siéntate bienvenido seas y chingale una taza de café el café de los alcohólicos ha tenido algo majestuoso y algo maravilloso dice el café de los alcohólicos el pinche text text que ha hecho que me impida llegar a beber yo ahorita que me pedían padrino ¿te quieres un café? si dame un café porque la pinche junta no me sabe igual sino un puto café de calcetín pero café joder ese pinche madre el café porque era lo único que nos ofrecían a nosotros cuando llegamos café y cigarro café y cigarro tengo de tu puta madre hasta ver a Dios porque solamente aquel que para salvar la vida tiene que practicar los once pasos restantes porque quien está dispuesto a dar tiempo dinero y esfuerzo quien está dispuesto a reparar los daños causados quien está dispuesto a admitir sus faldas nadie solamente aquel que para salvar su pellejo tenga que hacerlo y a veces ha sido complicado para el fuego ¿qué crees? yo llegué todo torturado y a la verga nuevamente a un anexo fue la última vez que llegué a un anexo fue la última vez donde me brindaron la ayuda física después de ahí me fui a escribir después de ahí hice grandes cosas al año yo tuve el primer año fue para mí difícil padrino el primer año para mí fue difícil yo no podía yo tenía sueños yo tenía todas aquellas cosas que tiene el adicto la pinche neurosis marcada el pinche dolor el pinche el remordimiento y la pinche con miseración adicional al sentimiento de culpa que carga el adicto aún dejando de beber aún dejándose de drogar yo me tuve que ver en una situación donde me dieron ganas de drogarme ni llorando ni clavo de pedir clarencia yo señor ya no quiero ser el mismo ya no quiero ser la misma pinche cagada no quiero seguir siendo la misma pinche basura ya estoy pinche cansado de ser la misma pinche burla de siempre porque todo mundo me ve hacia abajo porque todo mundo me patea y soy el más pinche pendejo ya no quiero ser el mismo quiero salir adelante quiero crecer quiero una familia quiero hacer grandes cosas y me encontré güey en una calle transitar en la Lepantla la calle Sor Juana bramando güey haciendo catarsis padrino con los pinches mocos sueltos y un chico de gente así como ustedes quedándose bebiendo feo pues así como pinche loco yo gritando y bramando a media calle y sabes algo dice el cuarto capítulo que un día el alcohólico va a estar arrodillado pidiendo clemencia y en ese momento va a ser escuchado y cuando es escuchado la obsesión se va a arrancar porque el poder superior lo va a arrancar y esa persona jamás va a volver a beber ni a lo que quiera y con su pinche amada dicen que a mayor tiempo mayor conocimiento y a mayor conocimiento mayor grado de responsabilidad va a llegar un día en que vas a querer beber y no vas a poder güey porque este puñado de hombres y mujeres no te van a dejar porque ellos jamás güey jamás van a resistir para poderte ayudar y poder estar contigo el día de hoy el sacrificio que haces dentro de un aula de recuperación no importa el día de mañana va a sortir efecto el día de hoy el chocho va a entrar el chocho va a entrar y tal vez rebote en la noche o el día de mañana o dentro de ocho días o cuando tengas ganas de drogarte el pinche chocho va a botar güey porque los alcohólicos lo primero que van a hacer intentarte es conciencia saber güey que no que se puede que en dos meses que has estado o tres meses o seis meses que estás avisado no te ha pasado nada no estás loco no necesitas droga y alcohol güey para vivir poca madre lo que no nos gusta es vivir bien lo que no nos gusta es vivir realmente bien güey a nosotros los alcohólicos en actividad a mí me gustaba patear a las mujeres usarlas como pinche vacinita güey decirles que no valían nada decirles güey un pinche misógino cualquiera güey porque no encuentras el valor una mujer güey pero muchísimas veces tienes que decirles a las mujeres güey que no valían nada sobajarlas güey que nada más sabían y que a veces ni para coger sirven las hijas de su pinche madre dieran cosas dolorosas para ellas para el mundo pero muchísimas veces no les tengo que decir hijas de su pinche madre también a ustedes para que no se les olvide ¿a poco creen que nada más para estos güey estragos? no también para ustedes pinches viejas bravas perijas bravas pinche madre sin dosas culeras culiales jamales achadoras mejor 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 diganles cuantos pinches joventes anexados tienen la gente ya está me puté padre no si las mujeres son frías calculadoras interesadas son culeras ventajosas si no pregúntales a estos pobres hombres a los santos hombres que ya les rompieron el corazón nos han cambiado por otro padrino yo sé lo que se siente yo sé lo que se siente güey si si sé lo que siente lo que es que me rompan el corazón lo que es no traer un solo centavo en la bolsa lo que es tener hambre y no poder matarla padrino yo sé lo que se siente pero que crees había veces que yo me decía bueno yo me estoy drogando y esa hija de su puta madre sigue saliendo y cogiendo con el mismo ojete y yo fumando piedra en el pito se me paraba yo no voy a decir yo no escúchame lo porque a veces las cosas son así empiezan a estar adelante empiezan a ver por ti empiezan a ver por los tuyos yo el día de hoy te puedo decir que tú no escogiste a tu papá tú no escogiste a tu mamá no escogiste a tus hermanos no escogiste güey ni a tus perros sino a tu puta madre no escogiste nada no tuviste la oportunidad de elección pero el día de hoy tienes la elección de saber cómo vas a vivir la decisión de poder de enrollar con alguien más ¿por qué siempre recogemos pura pinche basura güey? ¿por qué? ¿por qué siempre nos buscamos relaciones destructivas güey? ¿es que miren todos me chupeteados ¿estás güey? es que se trató se trató un beso para decir que tiene vieja no ya somos feos ahí te aceptamos cabrón el que es feo es feo güey y luego tenemos muchos pelos chinos hijo sí son chinos igual que cojas verdes muchos pelos machos que no se echan para atrás pero sin nada güey pero una mirada al espejo basta para ver en qué condiciones te encuentras acéptate contigo vas a caminar el resto de tu vida ya día de hoy si no tienes dientes estás ciego estás chinuelo güey tienes un ojo más chiquito que el otro tienes el pito corto nada más tienes un huevo te gusten los putos o las putas como sea ya caminan contigo güey ya para la masacre porque te puedo decir que grandes cosas han salido yo salí del anexo compañeros siendo la misma pinche basura güey tuve ganas güey de salir adelante y qué crees fui a la escuela mi padre me mandó a la universidad padre pero yo había empeñado mis papeles y había empeñado todo a la verga yo era un hijo de Francia entonces salí al mercado a cargar juntos de cebolla y empecé a ganarme unos pesos a mí nadie me regaló nada a mí nadie saliendo del anexo me dijo ten diez balos para tu pasaje no güey yo encontré un trabajo y iba caminando y regresaba caminando iba caminando me chingaba un café en la mañana en el grupo y me salía a trabajar y me tragaba todo el día hasta la noche que llegaba a la punta y terminaban de cenar a todos los anexados y me colaban para poder comer padre no esos pinches frijoles pandilleros aquí no les dan frijoles pandilleros pierdas palos y su chingada madre son vergas padre no con razón la fundación y empecé a crecer me compré unas bolsas de paletas anduve vendiendo paletas en los camiones a veces con vergüenza pero muchísimas veces esforzándome para ser cada vez mejor el día de hoy te puedo decir que han pasado años que dejé de ser el mismo pinche pendejo que dejé de ser el mismo pinche mediocre y empecé a hacer grandes cosas a través de los alcohólicos apadrinándome siendo honesto y decirte ¿sabes qué? yo me levanto todos los días dándole gracias a Dios por un día más de vida y un día más sin alcohol y sin drogas yo lo decreto porque hay tres cosas que solamente te van a poder sacar adelante la constancia la obediencia y la disciplina la constancia la obediencia y la disciplina es lo único que te va a hacer porque si eres perezoso chinguazo madre vas a volver a beber si no eres si no eres constante vas a volver a beber porque la constancia marca venir a tus juntas todos los días y la obediencia la obediencia la debes a un padrino la obediencia la debes en un trabajo porque hay grandes cosas que vas a poder salir pero date cuenta de esas cosas el día de hoy yo no estoy anexado el día de hoy vengo de la ciudad de México vengo de vacaciones para estar con ustedes yo no estoy de pendejo yo no estoy anexado yo no estoy así el día de hoy las cosas han cambiado el día de hoy te puedo decir que conozco casi toda la república mexicana porque he podido viajar he podido tener la oportunidad de juntar un chingo de millas náuticas ¿saben qué son millas náuticas? las veía en el lado no, pues instante deja el pienso desde el principio por eso no me entendieron padrino algo con esto te deseo corta bien las grandes personalidades yo la neta tengo un perdido de sueño hijo de su puta madre tan sencillo este que andábamos allá y me acosté a cargar mi teléfono yo al chile me quería quedar dormido neta llevo ya llevo un rato sin dormir pero con gozo de estar aquí con gozo de conocerlos de conocer el lugar de conocer el lugar tan bendito que nos ha enseñado Ismael aquellas cosas para poder cambiar nosotros somos tres potencias espirituales aquellas cosas que van a empezar a cambiar para ti para poderte llegar para poderte llegar al alma para poderte decir que no estás solo que voy a caminar contigo y si el día de hoy viene a Veracruz no hay pedo y ya que tú lo necesites y tengas ganas de beber yo voy a estar aquí porque eso es lo que somos una fraternidad de hombres y mujeres que nos mantenemos obrios y ayudamos a otros a alcanzar el estado de sobriedad pero a veces se te olvida las condiciones en las que llegaste a veces se te olvida que alguien te tendió la mano que alguien que pudo decir las palabras adecuadas y el momento de inspiración que se necesita porque sabemos que la batalla sigue creciendo en Reynosa he visto anexos con niños de 8 años en León he visto anexos con niñas de 9, 10, 11 años anexadas con graves trastornos dentro de lo que es el foco ese pinche foco si hijo de su pinche está más en el sur culo y la chingada no manes esos weis están bien puteados ya no aguantan los 15, 20 años que los muercaba la literatura ellos en un año o dos años ya se desconectan en un año o dos años los está matando la banda los están matando los sicarios porque es para lo único hay mujeresitas que nada más andan prostituyendo y terminan cirosas terminan golpeadas terminan dentro de la trata de blancas eso es lo que quieres el día de hoy para tu vida sabemos que no solamente es fuerza y se valiente el día de hoy quiero terminar con esta parábola de mil dobleo que me encanta mil dobleo murió el 24 de enero de 1971 mil dobleo se lo cargó la vela no está mil dobleo ese culeno que está allá atrás se murió y que crezco llegó al cielo toca las puertas y le abre San Pedro y lo ve y le dice mil dobleo bill wilson william bill wilson el de alcohólicos el que ha salvado millones de vidas si ese soy permíteme tantito déjale digo al señor que va a llegar sin viento y ahí deja en la entrada de San Pedro a David y sale San Pedro corriendo y llega por el señor y le dice señor acaba de llegar mil dobleo el de alcohólicos el que ha salvado millones de vidas verdad que vas a bajar a recibir y Dios como buen chicarca no quiere agradecer el hijo de su puta chicarca no y le dice no puta San Pedro como buen ahijado cuando no le gusta la sugerencia la alegría no así cuando a él le gusta la sugerencia al chicarca vale venga chica a su madre vale se va reemputado llega con mil dobleu y le dice mil dice el señor que te toca el infierno y mil dobleu como buen padrino estoico bien sentado chica a su madre si está bien se da la media puerta y enfrenta el camino hacia el infierno imagínate mil dobleu en el infierno igual como el ahijado no le gustó la sugerencia pasan dos tres años y se la hace de pedo al padrino oye padrino le dice a dios señor te equivocaste la decisión que tuviste cumplido no debiste de haberlo mandado a nivel y el señor como buen padrino se le queda viendo a la hija y le dice pendejo si el padrino no se equivoca carlón el padrino es el padrino le dice que haga lo que él hace él practica con el ejemplo y entonces dios agarra a san pedro y le dice ven acompañe y se baja y baja igual al infierno no donde hay diablitos putas ojetes culeros desleales pucamadre ventechueco trinqueteros güey y uno que otro viejo güey se abren así así ahí en el infierno así ahorita igual ahorita saben las puertas del infierno y igual lo mismo lo mismito güey y se va el champero y dios caminando de repente van pasando por la esclamada así como cuando llegan allá al final y se escucha al final al final al final de la sala se escucha buenas noches mi nombre es y soy amigo y dios se le queda viendo a San Pedro y le dice ya ves pendejo la gente que me sirve a donde quiera que la amante sirve la gente que me sirve a donde quiera que la amante sirve espero entiendas el mensaje güey porque el servicio el servicio es aquello que te va a hacer sembrar es aquello que te va a hacer quedarte y es aquello que te va a hacer ampliar dar una vida a Ángeles 24 horas agradecí a mí agradecí a mí a mí que no me ha permitido beber mi drogadicto por un día más que no me ha permitido beber ni drogarme esperando a que se encuentre bien su familia como la mía y este el día de hoy yo estoy muy contento a mí me da un gusto estar en un grupo de 24 horas estar en un anexo estar en un lugar así estar enfrente de la enfermedad eso es lo que a mí me llena yo tuve que nacer en un grupo como este pero ya haber nacido y llegar a una primera así fue hermoso ¿no? al principio no lo entiendo al principio reniegas al principio pataleas al principio rasguñas güey y no quieres entender y no te quieres dar cuenta ¿no? como alcohólico yo como drogadicto si yo nada más venía por unos días que se calmara en Pedro en el cantón que se relajara la jefa el jefe ¿no? que ya no estuvieran pensando en todo aquello que saqué y que fui a malbaratar que fui a peñar y todo se acomodara que me pudiera cortar por un momento por un instante esas pinches largas noches de drogadicción porque yo sabía y yo pensaba o sea fíjate o sea el pinche alcohólico el pinche enfermo piensa dice y hasta se receta el mismo no se automedica yo pensaba sentado ahí que tan solo con que me ayudaran a estar sin droga esos meses unos días que tal vez unas semanas sin nada sin consumir iba a ser posible que yo volviera a tener esas facultades de la voluntad que tal vez yo me volviera a levantar que tal vez comiendo mis tres comiditas al día echándome un baño cambiándome yo iba normalmente a reincorporarme a otra sociedad yo así lo generaba así lo pensaba y a través de que va pasando el tiempo y yo me iba a quedar y no regresaban mis padres por mí me iba a desesperar y iba entrando a la terapia me iban diciendo los padrinos por todo lo que habían atravesado que tenía que aceptar de alma y corazón adentro que yo estaba enfermo que Dios no sabía equivocar que Dios en el momento que me traigo aquí fue por algo fue por un propósito que yo ya estaba mal que era cuestión de que yo lo entendiera que yo lo razonara que yo me convenciera que me derrotara de alma y corazón adentro pero no lo quieres ver estás ahí y dices no mames pues el pendejo eres tú pues el pendejo que está ahí ahí en la tribuna eres tú eres tú el que no se pudo detener yo estoy convencido que sí puedo a mí lo que más me lastimaba era que dijeran este los alcohólicos fuiste un pendejo para vivir fuiste un idiota para vivir no supiste vivir eso me lastimaba y también me imputaron que dijeran ni a cuenta gotas ya no puedes volver a beber cuando llegas joven a la doble no te das cuenta de ese pedo tú piensas que el alcohol siempre te va a acompañar para toda tu vida yo lo hice una dependencia muy fuerte de mí yo no me podía desarrollar con otras personas si no traía una copa de él yo empecé a beber a la edad de 14 15 años así me empecé a contacto lavanda y empezamos a echar la caguaba en las mañanas a mí me encantaba ponerle bocote tomármela en bolsa y algo que me pegara así en ayunas que me cayera directo al cuerpo y que me apeldejara yo duré poco tiempo así yo a mí inmediatamente empecé a sufrir de gastritis al corto lapso yo ya vomitaba sangre yo ya ahorraba sangre y aún así así viendo en el vano todo ese pinche de espada yo juraba y calculaba que mañana no iba a volver a beber y al otro día yo ya estaba otra vez con esa caguama con esa charada con ese mezcal no me alcanzaba para más yo pondí en aquellos entonces y después lo sustituí el alcoholismo lo sustituí por la drogadicción me empecé a meter cocaína y ahí empecé a dar otro tipo de poteo muy distinto en donde agarrabas la peda te metías un lineazo y empezabas a aguantar de poca madre ya no había esas pinches camas voladoras ya no había eso que te hacía ponerte de la chinada que empezabas a vaciar ya las pedas duraban un chingo pero dime a la postre que pasaba pues ya se me quitaba el hambre ya no había sueño yo empecé a emplacar con un cabrón con la cocaína pues ya obviamente cabrón o sea empiezas a deslazar se te empiezan a subir los ojos cabrón empiezas con las pinches sojeras muy culero los pómulos se te salen empiezan las pinches temblorinas las pinches crudas colombianas donde sientes vas a la pinche lengua escalada el paladar irritado empiezas a sudar no toleras el cigarro de repente te revuelcas te pones de un lado se te tapa la pinche nariz del otro te volteas igual ya no se te antoca poderte comer un pinche taco así de coca madre y menos con salsa nada de eso se te antoca te pone mal te irrita cierto o no mira ya empezamos a hacer tablas empezamos a hacer puente es que necesitamos entrar a la mente del drogadito necesitamos meternos y empezar y escuchar por lo mismo que tuve que yo que pasara yo también me arrastre en las calles yo también andaba recogiendo pinches colillas de cigarros a mi me importaba que empezara a llover porque pues ya las encontraba mojadas ya no servían y estaba de su puta mano y si apenas alcanzaba a cabronear me paró pinche en la grapa más empezaba a hacer maunadas al vuelo me empezaba a quedar en las pinches casas abandonadas en los lotes valdíos andaba cazando a ver cerca de la narcotienda a ver quien iba y compraba y se mochaba con un calor yo soñaba que llegaba un güey con así comprando 20 30 gramos y me dijera 20 güey vamos a cotorear a mi caldón no estés solo ahí pero pues quien quiere invitar güey en este pedo tú sabes que al principio en lo que te enganchas adelante pero después güey te vuelves solitario traíslas de la gente traíslas de la sociedad no quiere saber más que de tu droga y cómo sufres güey cuando se empieza a acabar cuando se empieza a botar estás empezando a generar cómo traer otra más que empiezas a vender a quién vas a robar a quién vas a picar tienes que meter a la pinche profundidad de este pedo así tuve que sufrir yo de la cocaína llegó la piedra y fue otro fondeo masculero esa me hizo llegar a un grupo de alcohólicos anónimos se pierde trabajo se pierde familia todas las cosas materiales que en algún momento te llegaste a hacer o te llegaron a regalar güey las malmarataste valieron verte aquellos juramentos que hiciste güey todos los rompiste güey todo chingoso madre pero allá no fui usar que no te deja ver siempre pones un escudo pones una pared güey es el pinche orgullo la soberbia tú algo un pincheo güey falso güey que dices no mames yo todavía las puedo ¿cómo las vas a joder? andas en las calles guay y apurando fíjense a mí me daba me daba un chingo de sentimiento ir caminando güey y ver un pinche carro así güey en donde se pudiera reflejar mi rostro y me volqueaba hacia un lado cabrón yo no quería verme güey en qué me había convertido yo no quería darme cuenta güey o sea cómo me había transformado güey la pinche droga yo no quería verme güey así con los pinches pantalones rojos la pinche playera murrosa la pinche cara apisnada los dedos quemados güey los pinches ojos vidriosos la pinche pupila dilatada no eres capaz de bloquear a la gente a los ojos no eres capaz güey o sea de poder entablar una conversación la voz se te quiebra se te duerme el ganate andas nervioso sientes que te van a descubrir empieza la paniquez güey se siente de su puta madre ¿o no? sí ¿sí o no? güey fíjate fíjate o sea jamás darte cuenta güey hasta con quién estoy haciendo güey estos niños tendrán 15 16 17 años güey tú como 11 o 12 16 16 16 16 no si estás madreda yo te canto y ya pasó güey por lo que yo tuve que atravesar cuando tenía 20 años 22 años a esa edad yo he llegado ya imagínense si yo me rebelé me puse al pedo los ignore los maté bien a la verga imagínense ellos que han de estar pensando cómo poder llegar a su mente cómo poder llegar a su corazón cómo poder tocar su alma cómo poderte convencer güey que este es tu lugar que ya no te puedes volver a drogar que si tal vez güey o sea lo vuelves a hacer ya no tengas otra oportunidad que tal vez Dios güey o sea estoy cuidando a tanto cabrón güey que diga pues ya te dije tu boleto güey lo tiraste a la basura ya chingas a tu madre muchos güey o sea y yo les tenía un chingo de envidia güey les compartía a los compañeros que había gente que salía de la mesa se llegaban a aventar esos tres meses otros tal vez cinco otros había güey que decían no mames pues me quedo ocho meses y tal vez a lo mejor no era su decisión pero llegaba su mamá y firmaba la responsiva y sea así que se quede no hay pedo lo veo bien pendejo no hay que otra este güey va a salir se va a reventar y se quedaban tanto tiempo y salían güey y otra vez pues regresaban a los dos tres días bien pedos bien drogados bien pinches paniqueados güey que ahí viene la tira y espérate güey y unas pinches arañas que empiezan a deliviar güey esos delivios tremens empiezan con la del pollo y hay hijo de su puta madre como que se me cayó un pedazo no se te cayó nada pues estás en un delirio güey estás en la pinche paniqueza tu pinche tormento te empieza a engañar güey que se sentía hijo de su puta madre güey cuando estaba en ese cuarto de hotel oscuro así todo apagado y empezaba a ver como bajaban arañas por todos lados cabrón mi peor fobia la fobia de las arañas y empezaba a ver esas pinches trabando las grandes hijo de su puta madre una pinche desesperación güey y empieza a latir el corazón y sientes que se te sale que ya te cargó la chingada en ese momento voy a agarrar un pinche zapato no se como lo alcance y que lo aviento hacia el sol güey y prende la luz güey y empiezo a buscar las arañas y no a ver nada cabrón y dices hijo de su puta madre güey ya estoy quedando loco güey ya me está cargando la chingada ¿qué voy a hacer? mira no hay tantas ¿ustedes no les pasó? sí sí está bien mira esta es la parte pero es necesario los compañeros que estaban tocando estaban tocando estaban levantando un fondo de sufrimiento para que ustedes lo vean de cerca para que vean que no somos diferentes no por estar ahí en un cartelito güey estar en una propaganda en un flyer estar en las redes sociales güey estar en ese momento güey o sea viniendo a compartir desde Morelos desde el distrito güey desde diferentes partes del estado de México güey quiere decir que somos diferentes aquí o aquí o aquí güey o sea no güey tuvimos que pasar por lo que el drogadito o el alcohólico tiene que pasar por lo que tiene que sufrir escuchar efectivamente es donde el drogadito el alcohólico hace daños kilómetros al alrededor y les digo a mi me da buen miren se salían regresaban bien pedos güey y otra vez avanzadas güey y la familia la familia descansa la familia sabe y dice bueno por lo menos sé que están ahí encerrados que están las pinches calles arriesgándose sé güey que no tengo que estarlo buscando güey por las pinches este en los hospitales güey en los separos sé que un día no va a sonar el pinche teléfono a las 3 de la mañana y me van a decir a este güey a picar o a palaciar la familia descansa y tú güey ¿cómo te sientes? en ese momento güey que estás en esa silla siempre empiezas a repelar empiezas a montar manos pero va a haber el momento en el que salga chingo a mi madre ahora sí me voy con todo ahora sí y si no le robé esa pinche calorita ahora sí se la robo ahora sí me llevo la plancha el tanque de gas y nada más andas generando cómo seguir haciendo daño fíjate yo otra vez del tiempo güey empecé a darme cuenta güey que sí me estaba haciendo daño a mí pero el motivo güey por el cual me estaba autodestruyendo y me estaba dando bien a la madre güey era para hacerle daño a los que yo más quería a los que pensaba que yo amaba que yo quería güey a esa madre a ese padre había un resentimiento tienes que escultar güey te tienes que dar cuenta la drogadicción y el alcoholismo que tú traes güey nada más fueron alicientes de males más profundos en una niñez te desviaste en una niñez te tronaste algo te pasó alguien te la metió alguien te cogió algo pasó normalmente dicen güey que en la parte sexual güey hay una desviación y de ahí se rompen un chingo de cosas estamos dotados de instintos naturales son dones que Dios nos dio nos dio el don del instinto social del sexual del emocional güey y del material para que tú te desarrollaras güey en un entorno que hoy viste si ves normal pero ¿por qué tú no lo haces? ¿por qué te sientes la excepción a la regla? ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿por qué no te dejas este ayudar? ¿por qué no te dejas guiar? ¿por qué no te dejas güey apadrinar? algo pasa te bloqueas no te quiere sacar esos secretos güey que traes en tu corazón esto empieza a funcionar así a través que empiezas a hablar con tu verdad a través que subes una tribuna y te empiezas a expresar güey y empiezas a declararte hay una aceptación güey poco a poco va a venir la derrota pero debes de conocer tu enfermedad eres víctima de una obsesión mental tan sutilmente intensa que solamente un acto de la providencia puede remover en el momento que te dicen una providencia güey empiezas a pensar en Dios y dices no mames con ese resisto no ha resentido ese güey no te ese güey no hizo güey que llegaran los reyes magos que le trajeran la muñeca así de poca madre el nenujo con la mamila así no que llegara la avalancha que llegara la bicicleta todo lo que le pedimos en algún momento güey no llegó güey y te resentiste tal vez en su momento hubo carencias güey te comparaste güey y veías que otros niños güey o sea tenían cosas mejores que tú y decían por qué la vida es tan injusta y dijiste Dios y dejas de creer tal vez en algún momento hubo un poco de fe güey y esa fe la perdiste a través de esas cosas a través de ese resentimiento a través de sentirte también abandonado por él güey porque él era el único que te podía apoyar él era el único que en aquellas noches güey estando ahí desconsolado güey estando te tapando güey con las cobijas y llorando güey y pidiéndole güey por todo güey nunca llegó no hubo nada no hubo nada para ti y cómo te sentiste y qué pensaste güey hubo un chingo de resentimiento te sentiste ya la peor criatura güey sí dice ahí decía bien que se sentía la peor la última criatura de Dios güey y sí es cierto güey o sea quién no güey o sea hay algo que nos distingue un chingo güey es el ser impersensible güey muchas veces no te pueden decir mi alma güey porque te ofendes te sientes güey ya no me abres alguien te rosa te empuca güey y te empunda porque sacas de onda güey eres impersensible güey tu mamá te dijo güey recoge tu cuarto haz tu que hacer güey lava tu ropa ponte los zapatos salto hijo de la chingada y te ofendiste te amputaste y te preferiste ir a drogar porque todo eso viene desde la niñez y hay un chingo de cosas o sea hay un chingo de cosas pero yo sé que están cansados yo sé güey que el día ha estado muy agotado yo sé güey que tal vez güey estar parados güey no es cómodo güey no es a gusto no era lo mejor lo que esperabas güey pero muchas veces la desobediencia güey hizo eso güey que tú te hubieras que llegar hasta allá que veo que otros están sentados no sé cómo yo me paraba yo me dormía yo me estaba medio cabeceando en las juntas y mejor me paraba güey chinga su madre antes de que me diera el tics a su ron ahí la fin silla hacia el frente hacia el compañero cabrón pero pues así son las maratónicas tienes que valorar güey tienes que entender güey que no te bebiste la pinche lechita de gatito güey que no te fumaste pato te estabas fumando gota te estabas fumando piedra te estabas fumando el pinche coco dejaste las pinches calles todas oscuras no mames no mames hasta que más que fue cuando le empezaron a poner las de alógeno hijos de su puta mames yo la pongo le voy a hacer con gente no y es que es la verdad fíjense yo yo todo ese proceso lo viví a mi me regalaron las mejores experiencias yo lo veo así el alcohólico es desprendido el alcohólico que empieza a practicar un programa y que se empieza a dar cuenta de la terrible enfermedad sabe que tiene que ayudar a los sabe que tiene que luchar sabe que tiene que regresar la válviga que no se puede estar haciendo pendejo sabe que si se aleja de más enferma y muere se lo carga la venga no crean que nosotros venimos de celeste nada más no también estamos salvando nuestro mísero pellejo bueno por lo menos yo no mis compañeros los veo todas todas todos venimos con esa derrota nosotros venimos porque sabemos que esto es mutuo a mí me decía un padrino me decía mira pinche que viste te vas a comentar una pinche anécdota que viví a mí un cabrón que se había caído en un pozo en un pinche pozo ahí oscuro y así chiquito como es un pinche pozo todo oscuro y su puta madre y empezaba a gritar ayuda ayuda un auxilio sáquenme de aquí y en eso pasa un doctor bueno pues le decían que era un doctor pues traía su baja traía esa madre con la que reviste el corazón traía un pinche termómetro ese puta y se asoma dice pues quien grita soy yo soy yo ayúdenme mira porque no me ves que estás muy pendejo o que ya lo ve pues que haces ahí pues es que me caí chiquito ayúdame a ver tan bravo o que algo que como que me puedes ayudar le dice voy a ver revísate el pulso ponte los dos dedos acá y se ponían los dos dedos como lo sientes a ver tantas palpitaciones y su puta madre dice no pues tan bien te duele algo voy a ver trata de mover los pies los brazos todo no pues tan chido como que si estoy bien pero pues ya sacame no pues yo no puedo pues está sano pues ya voy a la verga y se fue el pinche doctor y ese muere ya dentro no malo se pasan de verga pues no quieres doctor que salva las vidas no que sabes y que estudiaste un chingo wey y que sabes operar abrir el pinche cuerpo humano y diagnosticar recetar y demás pero si tuvo que ir a ese pinche pozo no se quiso meter ahí no se quiso ensuciar su bata dijo vamos a la verga aparte por ahí como que le llegó un pinche olor a piedra padre no creo que todo puede ser como que se fue pinche oloradito vamos a verga y se fue y de repente bueno seguía gritando desesperado auxilio ayúdenme estoy hasta la madre y vamos a estar aquí está de la chingada se siente frío ya tengo hambre bueno está haciendo de todo y pasa un psicólogo y se acabó qué pedo qué te pasa qué necesitas necesito que me saquen de aquí estoy aquí y ya estoy hasta la madre y le dice a ver espérame una piedrita y pues él pensó que a lo mejor con eso le iba a ayudar y no se sentó en la piedra y le empezó a decir voy a ver platícame de tu niñez no iba a notar pues el psicólogo eso te va a preguntar que levantes ese o sea es historiante desde abajo y a la media hora acá le dice sabes qué ya te escuché vengo la próxima semana es más ya me debes como 500 baros por la sesión no te hagas prender y se va no lo ayudó no lo ayudó y ese fue desesperado y por último quién crees que pasó pasa un sacerdote es un cura es un cura es un cura no te debe faltar pasa el sacerdote y dice pues no vamos los curas ayudan son bondadosos son cariñosos no sé qué tan cariñosos sea ya sé qué va a estar tanto pinche pederazo ese voy a ir a toda madre pero pasa y se ve y se asombra y le dice bueno qué tienes pues aquí me caí me llanaba de culero de robarme los pinches tanques me resbalí valió verga la andaba sacando las cosas a la quepa y pues me resbalé aquí chingó bien a su madre pues no lo voy a poder engañar me estoy confesado pues era lo que estaba haciendo el cura no lo estaba ayudando de más nada más lo estaba confesando le dijo regresate hoy unos tres padres nuestros unas dos aves marías y ya digo no mames me dejas más pinche atravesado me dejas más atorado ya no sé qué hacer ya valió verga él sentía que ya la pinche de mi vida la estaba ganando ya las pinches tripas me reunían estaba que se lo quejaba la chingada y pasa el huele chiflado y pasa de poca madre y de repente escucha el grito y se asoma y dice bueno qué pedo qué te pasó pues estoy aquí me caí estoy que me llevo la chingada y nadie me ha podido ayudar ese güey era un dronarín y era un alcohólico también y ese güey en ese momento qué crees no dudó y se avientó güey y chingue su madre en ese momento ya eran dos pendejos no dos y el madre le dice no mames güey o sea qué haces aquí conmigo ya complicaste las cosas le dice no güey yo ya sé por lo que pasaste por lo que estás viviendo por lo que te acontece sé cómo sufres sé cómo pensar te estás entristeciendo y te estás moviendo qué crees yo ya pasé por ahí güey y la única solución güey es la lucha hombro con hombro güey súbete aquí güey yo te ayudo me pasas tu mano yo te jalo y salimos juntos así funciona doble A así funciona así funciona así de hermoso así hijo de su puta madre nadie te va a poder salvar ya los confundadores güey unieron este pedo güey entre la religión la medicina la psicología para qué güey para que estuviera más masticable güey más digerible para ti para que no te pusieras a mestillar en cuanta mamada para que no te llenaran la cabeza de pendejadas para que siguieras unos doce pases de recuperación y te ayudaras y te dejaras guiar así es este pinche pedo así funciona alcohólicos anódimos güey no vayas y busques güey la ayuda allá allá afuera no ya no sigas rompiendo juramentos ni le sigas haciendo mamadas ya no sigas regalando tu alma al psicólogo aquí es la mejor universidad de la vida aquí vas a aprender de todo decíamos padrinos vas a aprender hasta coquete vamos a enseñar hijo de la chila no sabes coquete vamos a enseñar coquete cabrón no te la hagas de apego esas sí se las compre padre y me dijeron vamos a ver a ver cuando me enseñan esos objetos o sea güey pues cuando estás cuando estás encerrado güey lo único que generas es cuando sales puede echarte un palo cuando te dan tregua güey y te puedes ir a poner bien con tu nobre con tu nobre dices no vamos a la verga pues no vas a estar pensando en esa madre ya pues te drogas pero no te vas a querer echar tu padre a huevo fíjense güey todas esas cosas fueron tan hermosas y no quise yo entender yo tuve que recarrear y tuve que vivirla tuve que volver a pasar en las calles tuve que volverme a enfrentar a todo aquello que ustedes me dijeron revente güey ahora te lo de 10 a 15 años de sufrimiento tal vez más güey hoy en día hay padrinos güey que llevan 30 40 años 45 hay un chico de padrinos hay muchos testimonios no te vayas por la puerta falsa no te sientas la excepción a la red no te sientas güey o sea alguien güey diferente a nosotros pues ya estás aquí y el jefe no se equivoca y todas esas cosas me llegaban a mi mente güey en el momento güey que yo ya estaba a punto de drogarme pero la excepción ya estaba dentro era algo que no podía evitar güey era algo superior a mi güey no estaba preparado me estaba metiendo en lugares que me dijeron no te metas me estaba contando con personas que me dijeron no te juntes estaba haciendo todo al revés a todos los sugerencias me las pasaba por el alto me valió merda me estaba durmiendo ya me bloqueaba ponía una barrera y a todos le ponía un pinche pero como les decía hace rato yo no me pude ir a beber esas cervezas y fumarme esas piedras y regresar de coca mar yo no pude hacer eso güey a mi me costó seis años seis largos años güey en donde tuve que fundear güey en donde tuve que empezar a vender droga y antes de vender droga tuve que desmadrar familias güey familias que ni siquiera eran mías el meterte güey con la mano escuchado el meterte güey a vender el querer o sea satisfacer esa necesidad imperiosa esa pinche obsesión esas ganas de seguirte reventando tu madre te puede llevar a los lugares que te previnieron al manicomio al panteón a la cárcel todo eso te lo puedes ahorrar y a mi me decían no mames me lo decían ya cállese no mames pues como voy a ir al manicomio o como voy a llegar a la cárcel chinguele a su madre fíjense güey vendiendo droga chinguele a su madre güey me apañan me tiran me golpean güey me dan una putiza y me aventan como costal de papas pues no pesaba nada pues así hasta con un güey los traumantes del camino güey yo tenía una fincha pistola en mi frente güey me dijeron muévete de más pendejo muévete por favor muévete para que se usara un tiro y te cargue bien la verga por favor güey darnos el pretexto darnos el motivo güey y no me moví güey a chile no me moví o sea que sigo con ustedes pero me sudó güey la venta la pensé hijo de su puta madre y me van a los separos y hasta respiré y me aventan pero a los separos de la federal hijo de su puta madre cuando empieza a bajar la droga cuando empieza la amarilla como llega el sueño como llega el apre güey la desesperación los trasladores todo eso como en la chingada yo no pensaba güey en mi libertad yo pensaba güey que pudiera ser feliz pues si me siguiera dando droga o que me tuvieran encerrado no me interesaba ya era prisionero ya era güey de esta pinche de esta pinche enfermedad yo ya era prisionero cabrón fíjense este pasaron tres días en 72 horas cabrón nadie me fue a sacar nadie me fue a reclamar yo no güey me quise llamar a mis padres güey yo estaba convencido que igual me hubiera podido sacar el patrón güey desapelladar a de mí güey que dijera no mames es un buen elemento pero pues fue el buen elemento yo me fumaba su material güey o sea caciqueaba las pinches bolsitas me valía pena de repente me ganaba güey el pinche sueño la debilidad güey y pues le dejaba colgado el pinche el gas güey ya no vendía me ganaba la paniquez güey y todos los veía como si fueran agentes judiciales güey a todos los veía policías güey y me paniqueaba y me encerraba y se sentía de su puta madre ¿cómo me iba a sacar ese güey si yo ya lo había transicionado yo ya había hecho un chingo de mamadas y le debí un chingo de dinero tengo que atravesar güey las pinches puertas las rectas güey de la técnica güey yo tengo que llegar a la morroya de Juárez güey centro vacacional día y fin es decir pinche anexo de poca madre güey ahí no creas güey que es como aquí güey que es todo de buena voluntad y que te ha hecho humildad y que siéntate y que paras y que su puta madre no esto está de poca más está de la gloria están bien bueno esto está papita güey o sea no hay pedos ¿qué pasa? tienes fecha de entrada y tienes fecha de salida pero ¿qué crees que en la cárcel no te fichan tocas piano sabes el día que entraste pero no sabes el día que vas a salir no sabes a saber sales vivo o sales con las pinches patas por delante no sabes si en ese momento pues entras completo pero no sabes si tal vez alguien se te mocha una pinche mamá te dejen tuerto sin un oído o te corten la lengua son culeros la banda allá adentro es culero esa pandilla sabe cuáles son los tiempos los momentos de sal tiempo el sal se muere el pinche miedo saben a lenguas a kilómetros güey aquí le están temblando los huevos aquí se le va a extorsionar aquí se le van a dar unos pinches cachetadores unos pinches tablazos unos pinches recalones güey y va a aflojar quien se ve así como que panquezón güey así ah ya pues este güey tiene cabrón te empiezan a vigilar güey en los días de visita que te llegan con la repa güey llegas con el resto llegas con las bolsas llenas de comida te deja una rana dicen ese güey está bien puesto mira güey lo visitó su carnal está bien buena yo llevo años sin echarme un palo no mames y se van metiendo güey se van metiendo en tu vida se van trabajando esos güey tienen el tiempo del mundo empiezas a encontrar gente güey con sentencias de 80 años otros con 150 hay güey de 300 de 500 de 500 años cadenas perpetuas dices no mames ya ya arriba de 100 años ya no sabes güey ni que fueras quien güey y menos en esas condiciones comiendo pinche comida echando a perder el fuego radiactivo si el pinche rancho mi padrino llegar güey y formarte güey y llegar con una pinche cacerolita güey un pinche bote de esos toppers güey que en algún momento fueran de yogur güey lapas una pinche empalada de cámara güey y ves como que las pinches papas crudas las zanahorias todas culeras pinche caldo dioso muy culero un chingo de sal vidrio ya no se te para la guerra de por sí güey que pinche drogo no se te para la guerra de esa madre no ahorita hablas 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 y pues estás ahí güey estás ahí encerrado y me estás confiado y en ese momento dices pues qué pedo yo empezaba a voltear para todos lados güey y no conocía a nadie yo no sabía caminar en la cárcel en la cárcel le tienes que saber caminar sabes güey o sea qué puedes vender y qué no puedes vender sabes güey cuando eres nuevo güey cuando te dejas a querer cocinar un refín diferente güey la banda te convence de este lado te hace la plática y del otro lado ya te están sacando tus huevitos güey tu jamoncito lo que te haya llevado la jefa ¿por qué güey? porque no hay alguien quien te tire un paro le empiezas a vivir empiezas a llegar a los pixelas de castigo lo primero que te toman son los tenis a ver quítese el rico de su puta madre estos alcanzan para unas piedras de aries y unas dos o tres motas y chiste su madre mandas al misionero y te abran y traete la casaco y traeme mi pipa güey y llegaban con el rancho güey y la banda sabe cómo tirar un paro llega la piedra llega la mota ves cómo vuelan los pinches chamacos de la calle güey con las pinches pistolas de aire ves todo ese desmadre te prestas al desmadre yo recibía a los pinches chamacos güey en la cancha de básquet le caminaban güey en círculo güey como todo preso debes de caminar porque te entumes y yo güey tapineado como estaba haciendo ejercicio y su puta madre nada más esperando el chamaco güey y llega el pinche putazote güey y de una mano a otra y otra a otra pero ya te di entienden que fuiste hasta el primero bajan los monos te volaron a tachicalas unos cachetadones unos pinches avanzalotos güey y aflota hijo de su puta madre quién es el bueno dónde le escondió hágase unas sentadillas hágase el pan no se haga pendejo abra la boca dónde están los gramos la pinche humillación las putizas las merguizas no lo entiendes piensas güey que todo el tiempo te la vas a poder llevar así chinga su madre que la jepa paña otro anexo que la jepa no le escase chingue pues no hay pedo estoy chavo pues qué va a pasar te digo qué va a pasar llegó el momento de mi sentencia llegó el momento güey de tener que presentar a los juzgados güey con el juez cabrón y ver a mis padres ahí del otro lado ver al pinche abogado que me estaba cobrando un cambio güey ver al otro lado güey el mp güey y la parte cruzante a ese güey que me había señalado y que había dicho que efectivamente yo ya le había aprendido droga déjalo güey se la está pasando de poca madre ese güey sin meditación es la meditación profunda ese güey está en un estado espiritual así chingón no hay pedo me decía mi padrino güey tú duérmete no hay pedo vas a terminar a cuando abren los ojos vas a terminar mamándole la verga al cantinero esa chingón a su madre no güey acaso casi para mi no casi para mi díganse a mí lo que me llevó a pasar en una mesada de castigo güey me meten con puro chilar porque fue la chamba pero pues imagínate güey allá güey un chico muy culero entre los chilacos güey y los del estado y los delitos y pues no mames güey pues te metes en la pincena equivocada güey o sea son pasados de verga la pinche justicia ya no son joderos cuando ya se quieren deshacer de una gente mala madre güey con un güey que no vale verga con un güey que le hace pasar un chingo de cosas a sus padres que aún así güey hacen el sacrificio por irte a ver esos putos lugares por atravesar las pinches puertas las espulcadas güey y el pinche talón güey porque para todo piden dinero cuando las pinche jefas güey el jefe güey ya están hartos güey están vuelta y vuelta cada ocho días se cansa la familia se harta no ven un cambio en ti no ven que generes un cambio allá adentro que te pongas a hacer cuadritos así chingones no ven que te pongas a hacer manualidades güey que tengas ganas de salir adelante de que quieras aprender alto mi tipo güey irle a rezar a santuditas o a la lupita o a la santa güey hay de todo güey para lo que quieras creer güey pero no ven en ti güey ven en ti güey un güey que nada más anda como pinche rata a todos lados hijo de su puta madre todo nervioso como generar un pinche jabón un jabón ni siquiera una pinche piedra así rica sabrosa y suculeta como las ven acá afuera era un pinche jabóncito el físico de su puta madre y fíjense en esa pinche celda así culera güey al principio los güey te empiezan a zondear son güey que ya llevaban 15 o 16 años güey es güey que se conocían güey y ya se habían metido a otras celdas güey a parar del culo ya se habían metido unos chuchos güey ya habían picado dos o tres güey güey es como les decía que iban con sentencias muy grandes y les valía ver a todo me piensan a zondear güey me piensan a ver qué pedo güey que no traía una lana que los pink tennies que traían estaban más dados a la vena que los que traían ellos güey que no nos iban a dar de putas madres güey y chingase madre en las noches empezaba el infierno en las noches güey empezaba güey el de que empezaba güey gente para acá tal vez güey no traigas un cambio güey tal vez güey que ustedes no sirvan para ni más tal vez no valga pero sabes qué güey se me toca un pinche palo contigo se me toca ya voy a lo mejor hasta la gente por los chescos güey o que me hagas una chaqueta todas esas mamadas a mí me traían con la pinche punta chico de su puta madre toda oxidada güey y con la mano en la verga de ese güey y mueve chico de tu puta madre güey chaqueteamela güey o te la atraviesco a la verga ya te calculé la angular chico animal no vale soy experto te va a cargar tu puta madre dije si empiezo así vaya verga güey me van a coger chico a mi madre voy a hacer la puta de todos güey y te empiezan a decir yo ya no me llamaba a Cristian ya era Cristina y la Crisi que su puta madre dije no votense a la verga en ese momento que lo aviento güey y que ruede con su puta madre las catacumbas el güey ya se agarra la pinche punta güey y le empieza a dar unos metidones en las pinches patas nada más alcanzaba a meter la pata que no me tocara un riñón que no me tocara el hígado un pinche pulmón que no me cargara la verga me meten unos pinches de colchones güey y ahí casi ahogándome ahí traigo un pinche trauma muy culero güey como que de asfixia siento que me ahogo en espacios muy pequeños güey la crostrofobia güey siento que me ahogo que me falta el aire güey siento que me carga la chillada pues son esos pedos güey pues son esos pedos güey que tarde o temprano pues salen a flote güey esos esqueletos atormentadores de la yerno decían por algo güey ya dejen no hay pedo pues aquí ahorita aquí nos acomodamos y mira güey o sea pasan un chingo de cosas güey yo no me dejé al otro día güey saben la sentenciaron esos güey ahora si no te vas a salvar güey yo estoy poniendo sangre de la pata me dijeron si te pochas güey chico a mi madre güey a últimas te pago güey ¿cuánto puedes valer? 15, 20 años más güey traigo un chico de todos modos no voy a salir te mato a la verga pero esta noche cena pacho su puta madre ya me lo habían sentenciado de puro pinche churro güey llega un guardia güey y este y quita la pan nos empieza a dar chance güey de poner los tenis al sol güey para que se fueran secando en ese momento le pido la viada güey y me dice pues cámara güey pues yo no sé qué vio tal vez está medio angustiado pues no hay pedo pues mentalmente yo siento que lo convencieron pasó güey chinga su madre me abre la panga güey abre la rica güey y que me de pelo a la verga arrastrando la pinche pata güey por todo el pasillo y esos güeyes diciendo la de la pinche guarda déjame ir por él yo te lo traigo no queremos que se vaya este güey tiene que estar aquí ahora sí no se la va a acabar pero ya no quiso confiar el guardia volvió a ponerle la panga y dijo no a la verga al rato qué voy a hacer con tres, cuatro, cinco güeyes allá afuera todos haciendo mamadas ya tuve que vivir de esas cosas tuve que vivir así pues a mí me sentenciaron a diez años de prisión diez años güey que yo no quería verte diez años güey porque yo dije chingo a mi madre yo me cuerpo a la verga conseguí un pinche lazo güey y una navaja güey una navaja de rasurar puse güey el día de la visita güey ese pinche sábado güey vi como colgué el pinche lazo cerré la celda agarré la navaja me lo puse desde el cuello y dije chica su madre la vida ya no vale nada ya que me cargue la beca me subo al pinche me subo al pinche bote güey y no me pude colgar me entró el miedo el pinche agrílico el drogadicto hasta parece es puta yo no quise terminar mi propia boca hacía todo lo posible para que otro no se embarcara algo que yo no podía hacer yo quería inconscientemente que otro se comprometiera y me cargara bien la verga pero yo no era no tenía la pinche capacidad no era tuve hubo un chingo de cobardía se abre un anexo dentro de ese penal este lo escribió con su puta madre el cita dentro de de integración contra las adicciones así un anexo imagínense ya encerrado en una pinche cárcel y luego todavía va a ser encerrado y estando ahí no se que paso cabrón yo le empecé a bajar de huevos empecé a armar putas allá adentro empecé a bajarle a dejarme de drogar empecé hasta hacer el servicio lavaba el baño me trataba de recuperar le hablaba a la jefe le decía mira ya ando chido no hay pedo mira te quiero ver su puta madre pues ya empiezas a extrañar a la familia cuando te empiezas a desintoxicar nace algo en ti algo diferente eso lo tienes que cultivar eso lo tienes que regar ese le tienes que ir dando vida un buen que le vuelve a meter droga apaga todas esas ilusiones todos esos sueños y esos anhelos todo eso le vale verga corta de tarpa la chingada lo poco o mucho que llegue a lograr esa precaria seguridad fíjense me llaman a los juzgados cabrón de la noche a la mañana cabrón y me dice licenciado mira sabes que güey este el día de hoy te vengo a reír este pedo güey este tu sentencia ha sido reducida salió una nueva ley cabrón y el día de hoy güey tu sentencia de 10 años la reducimos a 5 güey ya se redujo salió una nueva una adecuación esa fue aprobada güey yo no lo creí en ese pinche momento empecé a hacer llamadas y me dijeron mis papás si ya vamos al licenciado y ahorita vamos por ti por fuego por mi me sacaron lo maravilloso de este pinche pedo güey es que a través de todas estas pinches experiencias a través de haber vivido todo ese pedo güey el jefe se manifiesta dios se manifiesta güey aunque no veas la luz al final del túnel güey dios existe tienes que tener un grado de fe algo y con su puta madre tienes que hacer diferente tienes que empezar a confiar güey tienes que empezar a sembrar confía güey no pasa nada suéltate pues que va a suceder ya caíste armás bajo lo único que se puede güey en el suelo pues es levantarse levántate pues ya déjate de mamadas ya estás viejo peludo y medicón ya estás joven y estás desperdiciando tus mejores años te está cargando la chingada tal vez no haya reversa a mi vinieron cosas diferentes hasta el día de hoy yo ya no me volví a drogar puedo hacer un cuarto y quinto paso este fíjense nací en un 24 es un cuarto y quinto paso el día de hoy tengo una hora y media nosotros nos hacemos llamar las tres potencias yo he pasado por esas tres diferentes corrientes estas corrientes muy poderosas oye esas corrientes que el día de hoy están salvando un chingo de vidas si el día de hoy ya a mi no me interesa lo que me digan no pues es que vengo de la hacienda pues está chingón yo sé que todo esto sirve todo ayuda todo nutre al espíritu nada más es que tú quieras que tomes la decisión que des el paso decisivo que te dejes de mamadas y digas ya estuvo ya pues hoy es tiempo hoy es el momento adecuado tienes momentos de tu vida aunque tú pienses pues que ya no hay una solución pues pueden venir un cambio radical pues tú no lo sabes nada más date la oportunidad date la oportunidad tal vez no hayas llegado una tránsula como yo tal vez nada más este sea tu anexo tal vez sea el segundo sea el décimo pero no has llegado a tocar en el panteón tal vez no llegas a ese grado o tal vez no llegas al grado de la locura y estés en un manicomio tal vez te puedes ahorrar un chingo de cosas dar el paso decisivo el día de hoy cuando que no lo creas extraña un chingo a mi hija me manda mensajes y papá y cuando vienes y en donde estás y ya quiero estar contigo y su puta madre pero sé que el día de hoy vale la pena juntamente estar con ustedes yo sé que todo esto bueno está de ser recíproco y se tiene que regresar la edad y man el día de hoy yo quiero que mi hija no tenga que llegar a un grupo que no se tenga que llegar a desnudar la enfermedad ya nos ha repasado ya nos dio bien de la madre el día de hoy yo le quiero prevenir todas esas cosas a mis seres queridos cabrón a lo mejor quedarnos en uno de todos ustedes ustedes puedan llegar también a transmitir el mensaje y a salvar más personas a salvar más jóvenes a salvar más vidas no necesitas hacer grandes cosas simplemente con ese cambio cuando la gente te vea sin consumir cuando la gente te vea nuevamente estudiando cuando te vea trabajando cuando te vea bien tratando a tus hijos o tratando bien a tus padres cuando te vea haciendo algo positivo por este pinche mundo o ya de que mundo por tu propia vida en ese momento la gente va a seguir creyendo en un grupo como este el día de hoy es grande les agradecemos en mi caso personal estoy conmovido a mi me encantó yo casi se me derraman las lágrimas a través de de atravesar esa puerta y ver a todos estos jóvenes cabrón me conmovió bastante la neta me contuve pero o sea es hermoso estar con ustedes me gustaría un día regresar y verlos de ese lado verlos militando viéndolos apadrinando o peleando por un servicio en la mesa viendo diciendo que ustedes también son tres potencias que ustedes también practican un programa y que a ustedes no les importa pero saben de donde vengan sino que todos somos alcohólicos o drogadictos y que somos hermanos y conformarnos debemos de seguir luchando hombro con hombro yo no quiero seguirlos intolerando yo les agradezco que hayan escuchado y felices 24 de octubre gritar estar en movimiento nos causa sensaciones eufóricas y a veces si te mantienes mucho tiempo sin moverte si te mantienes mucho tiempo estático pues tu cerebro se duerme y el peor no es que tus ojos se cierren el peor es que tu cerebro se duerme y cuando el cerebro se duerme pues dejas de pensar y dejas de ser creativo un pensamiento deja de ser creativo cuando no le damos fuerza cuando no estamos trabajando con él constantemente y la mente de los adictos la mente de los alcohólicos son las mentes más creativas que he conocido si yo he conocido gente con grandes talentos que he conocido gente que sabe hacer cosas impresionantes ha sido a los alcohólicos y a los drogadictos tienen talentos que a veces ellos mismos ni siquiera se imaginan y cuando tu te das cuenta de los grandes talentos que tienen los adictos y los alcohólicos puedes darte cuenta de que han sido personas que se están desperdiciando entre el alcohol y la droga pero a diferencia de todo yo el día de hoy no no tengo el deseo de regañar a nadie porque no no me gusta regañar a nadie la realidad es que hemos llegado a alcohólicos anónimos en una búsqueda insaciable de la libertad la libertad ha sido una parte muy confusa para nosotros la libertad ha sido algo que hemos entendido mal y tomamos un libertinaje de nuestras vidas y a veces en la búsqueda de nuestra libertad nos encerramos en una cárcel y nos encadenamos al alcohol y a las drogas y a veces en la búsqueda de la libertad nos metimos a un a un profundo abismo que tiene entrada pero no sabíamos que ya no iba a tener salida y en esa búsqueda de querer experimentar y de querer saber y de querer conocer y de querer vivir cosas diferentes y de querer ser como alguien más o de querer ser lo que nosotros no somos nos metimos a ese oscuro abismo y poco a poco nos fuimos inundando en él y después ya no había salida y después por más que lo intentamos se empezó a apoderar de nosotros una horreta soledad y una horreta oscuridad y tal vez en ese momento quisimos buscar el camino de vuelta pero ya no había camino de vuelta el único camino que existía era hacia adentro y cada vez que intentábamos salir cada vez que intentábamos regresar parecía ser que nos empezábamos a inundar más y nos empezábamos a meter de una forma tan impresionante que a veces ya no sabíamos ya no sabíamos en qué momento estábamos viviendo no distinguíamos la realidad porque la realidad tampoco nos gustó porque si un adicto bebe si un alcohólico bebe o un adicto se droga es porque su realidad le parece muy frustrante es porque a la realidad no le gusta es porque no le gusta la familia que tiene es porque odia profundamente a su padre porque siente que su padre es uno de sus más grandes agresores porque odia profundamente a su madre porque piensa que su madre fue la primera mujer la primera mujer que lo abandonó y él no puede perdonar el abandono de su madre y odia profundamente a su madre entonces esa sensación que lo hace no entender esta realidad entonces un día se da cuenta que sus hermanos tienen hermanos y siente que quieren más a sus hermanos y es el típico pendejo que dice es que a mis hermanos los quieren más porque como ellos no los anexan como a mí pues es que tus hermanos no hacen tantas pendejadas es que tus hermanos no andan haciendo lo que tú haces es que a mis hermanos si les dan es que a mis hermanos esto y entonces nos vamos formando ideas de la vida hasta llegar a un punto donde ya no queremos vivir no nos gusta nuestra realidad y cuando a alguien no le gusta la realidad lo único que puede hacer es inundarse en un mundo lleno de irrealidades y de fantasías y las irrealidades y fantasías son dadas son dadas meramente cuando nosotros tenemos el primer pinche putazo y el primer contacto con la droga el primer contacto con la droga fue impresionante nuestro primer contacto con la droga fue algo que jamás vamos a olvidar nuestro primer contacto con la droga es algo así como haberle dado el primer beso a una mujer o el primer beso a un hombre depende a quien se lo hayas dado se recuerda de la misma manera se recuerda igual y cuando estás en alcohólicos anónimos extrañas la droga y el alcohol la extrañas igual que extrañas a una mujer o a un hombre se extrae estás aquí sentado y de repente tu mirada está perdida así como como viendo hacia el horizonte como viendo hacia otro lado y de repente estás así viendo o estás en la pendeja y hasta suspiras y la haces cualquiera diría ese güey está pensando en su mujer en su vieja en su puta nadie le está pensando en ese güey la realidad es que no estás pensando ni en una mujer ni en un hombre en ese momento yo estaba pensando y decía ¿y cuándo volveré a fumar un toque de bota? ¿y cuándo volveré a chicarme unas ricas y suculentas piedras? ¿y cuándo volveré a meterme unas líneas de cocaína? ¿y cuándo volveré a probar el delicioso olor y la sensación que me producía el TNC el activo ¿y cuándo volverán aquellos días en que nací una pinche cuba de bacardín? y le alentaba unos hielos y escarchaba el vaso y me delimpinaba poca madre hijo de su pinche madre y sentía como me iba bajando así el calor del alcohol y se iba apoderando de mi alma hijo de su puta madre ¿cuándo volveré a probar el bacardín? ¿cuándo volveré a probar la pinche sensación que me dejó la droga? ¿cuándo volveré a sentir esa pinche sensación que me alejaba de esta realidad que no me gusta? porque estar en esta realidad me quieren vivir en una puta fantasía y se extraña el alcohol y la droga porque amamos al alcohol y a la droga tanto como hemos amado a una mujer o hasta más que a una mujer o no amamos el alcohol amamos el alcohol y la droga por encima del amor de una madre y de sus lágrimas amamos el alcohol y la droga por encima de los hijos de sus sonrisas de los juegos de sus abrazos amamos el alcohol y la droga por encima por encima de lo que nuestro padre nos pudo haber regalado e incluso terminamos desafiándolo a golpes amamos el alcohol y la droga por encima de una buena mujer que en algún momento también nos brindó su vida su confianza que en algún momento también estuvo a nuestro lado que también se permitió y se dio a la tarea de estar en esas noches interminables y de estar en aquellos días tan largos de estar en esas madrugadas marcando y pensando que su único pensamiento estaba estaba grabado y estacionado en la idea de ojalá llegue con bien donde quiera que hable ojalá llegue con bien donde quiera que esté no importa si está con una mujer o si está bebiendo pero que llegue con bien y que a veces le pedían a Dios Dios permíteme permíteme que llegue con bien no le vaya a pasar algo es muy atrabancado es muy estúpido es muy loco es que siempre termina siendo una idiotez ojalá llegue con bien por encima de ese gran amor de una mujer como esa amamos el alcohol y la droga porque no éramos conscientes no éramos ni siquiera un poco conscientes de lo que hemos tenido y de lo que tenemos a nuestro lado y lo que seguimos conservando tal vez alguien se hace consciente de lo que tiene hasta que esa persona ya no está a tu lado tal vez alguien se hace consciente de lo que es una madre y del valor y el significado que tiene una madre hasta que un día la está enterrando hasta que un día la tiene en un hospital agonizando hasta que un día le dan un diagnóstico fatal y le dicen tu madre tiene cáncer hasta que un día la ve te batiendo entre la muerte hasta que un día ves que ya no va a estar es tal vez en ese momento cuando se te haga evidente que tú también tuviste una madre que tú también tuviste o tienes una madre tal vez en ese momento cuando ves a papá que se está consumiendo porque la vida lo está consumiendo y llega a la vejez y su cuerpo se vuelve torpo y sus movimientos lentos y sus pensamientos ya no son tan ágiles como antes y de repente lo observas y dices es un pinche viejo actúas como un mes y dices cosas que no debes de decir no me gusta tu manera de ser pero de repente lo abrazas y sientes su cuerpo desgarbado y sientes su cuerpo débil ya no tiene los mismos impactos en sus abrazos ya no lo puedes sentir con los brazos como los hervías de joven o cuando tú eras niño entonces es en ese momento tal vez cuando te hagas consciente de que papá también se está consumiendo de que la vida la vida de ese padre se está extinguiendo poco a poco también y que algún día también le tendrás que decir adiós porque a veces a veces la vida nos presenta momentos así porque a veces podemos tener hijos yo llegué a Alcohólicos Anónimos y yo muchas veces me pregunté ¿cómo cómo le hacen a los compañeros para para hablar con tanto amor de sus hijos? a mí me preguntaban ¿tú no amas a tus hijos? y les decía si soy honesto yo no siento amor por ellos no siento amor por ellos la verdad es que me abruman no los soporto no me gustan sus gritos no me gustan sus risas no me gusta que corran no me gusta para pronto tenerlos a mi lado me abruma su existencia a veces he pensado que fue un error que existiera y me hace sentir mal pensar así yo les decía me hace sentir mal pensar de esta manera porque es una sensación de culpa y me hace querernos amar pero no por amor por culpa me hace arrasarlos por culpa me hace salir con ellos por culpa me hace cargarlos por culpa me hace hacer cosas que no quiero hacer porque la culpa me impulsa porque me hace pensar y decir ¿cómo es posible que no ames a tus hijos hijo de tu puta madre? la realidad es que sé o he entendido que a los hijos se empiezan a amar solamente con los años con la convivencia las vivencias que tienes con ellos cuando los empiezas a ver cuando están en un momento crítico a mi hijo Brian a mi hijo Brian empecé a sentir un amor impresionante por él el día que estaba en un hospital se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y me habían dicho que ya no le daban expectativas de vida que probablemente me fuera esperando para lo peor que me fuera preparando para lo peor que esperara lo peor y entonces esa noche yo estaba en un hospital muy conocido en la ciudad de México estaba en el Gabriel Mancera y lo habían subido a piso a mi hijo yo estaba esperando solamente el diagnóstico que me dieran o que me dijeran que mi hijo no había pasado la noche en su camasco yo no me quería alejar estaba junto a él toda la noche quise estar junto a él no me quise alejar quise estar todo instante y momento esperando a a que algo diferente sucediera llegó una hora en el momento en que los médicos me dijeron no puedes estar aquí tienes que salirte a la sala de espera no puedes estar aquí y yo me aperré y dije yo me quiero quedar aquí no sé que le van a hacer a mi hijo y me decían no le vamos a hacer nada que está en observación pero te pedimos que te salgas no puedes estar aquí aquella madrugada me bajé a la capilla del Gabriel Mancera una capilla que normalmente está dentro de los hospitales me paré frente a la capilla y observé al que ustedes llaman Dios y me quedé viendo y le dije mira yo no creo en ti yo no creo en ti y por mi no has hecho nada todo lo que en algún momento yo te pedí nunca sucedió yo no puedo creer en alguien que nunca ha hecho nada por mi pero si en realidad existes si en realidad existes por favor no me quites a mi hijo si en realidad existes no me arrebates a mi hijo si en realidad existes por favor no me quites lo que empiezo a amar en este momento no hagas eso porque me dolía ver a mi hijo agonizando en una cama me dolía verlo lleno de mangueras me dolía verlo como lo tenían y en ese momento supe lo que era amar a un hijo yo no sabía como era esa sensación amar a un hijo pero que triste es encontrarse en un momento para saber que hagas a un hijo y me inqué y le dije por favor no me quites a mi hijo solamente es lo único que te pido y si existes no me lo quites quítame la vida a mi yo no sé yo no valoro mi vida yo soy un puto drogadicto toda la mayor parte de mi vida lo que he intentado hacer es morirme es lo que he hecho toda la mayor parte de mi vida me he querido quitar la vida a mí quítame la vida pero a mi hijo déjasela casi de una manera extraña al otro día a las nueve de la mañana salen los médicos a dar el informe inmediatamente me levanto y le pregunto a uno de ellos cuál era el informe médico de mi hijo me dice que me espera un momento mi corazón latía muy rápido estaba esperando las palabras que tal vez iban el manar de ellos de tu hijo está muerto no sobrevivió la noche mi corazón latía muy rápido sentía mi estómago un profundo vacío sentía algo que me oprimía sentía que algo me sufraba y me faltaba el aire y fue en ese instante cuando uno de ellos me dice no sabemos qué pasó pero tu hijo está estable no sabemos qué pasó durante la noche pero él parece estar estable le digo entonces qué tiene no sabemos qué tiene y si lo sigue teniendo solamente sabemos que él está estable la temperatura la temperatura de su cuerpo regresó a la normalidad y presenta siglos de empezar a estar bien lo vamos a tener un tiempo más en observación no sabemos todavía qué pasó en ese instante lloré lloré porque me acerqué a la capilla y le dije sigo sin saber si existes pero gracias mi hijo Brian el día de hoy tiene 19 años los mismos que tengo de sobriedad los mismos que tengo de red llegado a alcohólicos anólicos en mi vida se suscitaron dos grandes milagros en mi vida se suscitó el milagro de la vida al mismo tiempo en mi vida se suscitó el milagro de la vida porque un alcohólico que estaba que estaba diagnosticado a no dejar de beber nunca un drogadicto que estaba diagnosticado a jamás dejarse de drogar en ese instante en ese momento de mi vida no volvía a consumir sustancias y mi hijo justo conmigo caminó en la vida mi hijo junto conmigo ha caminado en la vida lo he visto crecer lo he cargado sobre mis hombros he amado profundamente a mi hijo Brian he amado profundamente todos sus hombros y he amado profundamente también sus fracasos he amado lo que él es cuando él tenía 16 años él se comenzó a drogar cuando su madre le dijo que él se estaba drogando yo no sabía cómo reaccionar con mi hijo 16 años y yo pensé toda la noche y dije cómo voy a hablar con él acerca de este asunto de que está mal y que se esté drogando no sabía ni siquiera con qué se estaba drogando su madre muy alterada como son todas las madres solamente me habló y empezó a gritar y a llorar en el teléfono y entre sus gritos y sus lloriqueos me exigía y me decía y me culpaba y me decía en el teléfono es por tu culpa que el niño es un drogadicto es por tu abandono fue por tus palabras fue por tus gritos fue porque siempre fuiste indiferente fue porque tú también eres un drogadicto tú le heredaste esta pinche maldición que viene de toda tu familia tú le heredaste así como tu padre es un borracho así como todos tus hermanos son drogadictos así como tus tíos son drogadictos solamente usted extrae la pinche desgracia en su familia y ve lo único que le heredaste a mi hijo la pinche desgracia de tu familia por tu culpa mi hijo es un pinche drogadicto y la escuché no sabía qué decirle no quería tampoco debatirle nada solamente me quedé callada y en verdad le sentí culpable y que tiene razón y pensé tantos momentos que no estuve en su vida y pensé que no crecí junto a él y pensé que muchas veces no lo fui a ver a jugar cupón y pensé que muchas veces no llegué el día del padre y pensé que muchas veces no llegué en acontecimientos importantes de su vida estaba en otras cosas estaba tratando de aferrarme en la vida también y pensé en todo eso un día llegué y empecé a hablar con él como todo niño de 16 años porque los 16 años es una edad muy puta difícil los 13 los 14 los 15 los 16 los 18 es una edad difícil los jóvenes de esa edad están estúpidos a esa edad están estúpidos su mente todavía no está bien desarrollada todavía no se desarrolla esa edad imagínate luego metiéndose droga están más idiotas todavía ellos son se sienten Goku se sienten Saiyajines se sienten Sicaras se sienten en la verga son pendejos son escuincles idiotas a esa edad su mente todavía no no ha madurado todavía no está muy tierna su pinche mente todavía construyen putas ideas estúpidas culpan a los demás son una pinche puño de hormonas de testosterona se les para la verga les están saliendo pelos quieren cogerse la chaquetean conclusivamente andan viendo pornografía andan queriendo tener novia o novio andan de estúpidos a esa edad porque están idiotas a esa edad esto es una pinche etapa muy normal muy común de la vida pero ellos sienten que son malos ellos sienten así como como que son la mira verde y entonces ese día llego y empiezo a hablar con mi hijo pero como suele ser en esa edad se me para firmes se me queda bien y yo le decía me estás entendiendo lo que te estoy diciendo si ya acabaste tengo que hacer cosas y mi mente empezó a frustrarse y dije tengo de dos o le zorrajo un vercazo o le sigo diciendo lo que le estoy diciendo la segunda me estaba ganando bueno la de soltar mi pinche putazo y entonces le dije mira no me contestes así porque lo que te estoy diciendo es importante y acá me dice es que ya pórate a decirme pues es que ya me dijo mi mamá lo mismo ya déjame en paz y le digo no güey no te voy a dejar en paz hasta que me digas por qué lo estás haciendo yo sabía que él tampoco sabía por qué lo estaba haciendo pero quería escuchar su argumento y me dice mira no sé no estoy haciendo eso mi mamá está inventando eso digo no güey ahorita nos vamos a quedar hasta que resolvamos ese asunto y agarra se mete a su cuarto me azota la puerta y dice deja de estarme chingando además tú nunca me has dado nada y me azotó la puerta haciendo mi cara chingue a su madre y me quedé bien y me quedé bien y me dije a su puta madre tengo de dos porque yo si hubiera buscado opciones dije me voy al grupo y voy a llegar todo puto a chillar y decirles mi hijo me mandó a la vez a mi compañero no sé qué hacer con él y Dios me está castigando y ir de pinche puto al grupo o agarrarme los huevos que me han dado los alcohólicos y resolver este asunto ahorita entonces dije si no lo resuelvo ahorita no lo voy a resolver qué difícil es poder hablar ante mucha gente pero qué difícil qué fácil es hablar ante mucha gente pero qué difícil es hablar frente a tu hijo qué difícil es poder hablar de cosas importantes frente a tu hijo entonces me quedé pensando y le empecé a tocar la puerta ábreme que no ya vete ábreme que no ya vete deja mi mar porque te voy a estar chingando me abres o abro la puta puerta culero y agarrarme y se quedó en silencio ya te dije que no me estés chingando como que tomó valor y agarré y dije no la verga que pateó la pinche puerta así de a judicial y que la hago de un pinche del caso que me pone las manos que se enconche y dice no, no, no me pegues papá porque es bien perdido primero se me cuadró el hijo de su puta madre pero ya cuando me había imputado hasta se hizo chiquito no, no me pegues papá y me dio tanta ternura que le dije cuando te he pegado hijo de tu puta madre cuando te he tocado cuando te golpeé imbécil para que pongas esa pincha actitud de pendejo no es que no, cállate culero quieres escuchar ahora me vas a escuchar ah bueno hijo de toda tu puta madre y él se quedó así espantado y estaba así con una pinche sensación de por qué me está hablando así mi padre yo siempre fui muy amoroso pagué traté de compensar lo que no le di siendo permisible siendo estúpido con él siendo pendejo pagando pulpas comprándole buenos tenis comprándole ropa en centros comerciales haciendo las cosas que él me pedía traté de compensar el puto abandono y en ese momento dije a la verga y entonces empecé a hablar con él de una forma abrupta y le dije mira pendejo de lo que traes puesto todo eso yo te lo di ¿cuál no he estado contigo pendejo? si desde el día que tu madre se fue con otro hombre me vine a parar aquí a la puerta a exigir lo único que exigí es déjame ver a mis hijos déjame ver a mis hijos es lo único que he exigido desde ese momento la vergüenza la culpa el pinche odio que le tuve a tu madre me lo tragué con tal de verlos a ustedes ¿qué querías prender que me viniera a vivir los tres aquí juntos idiota? y empecé a entrar duro con él es que no me hable no si te voy a hablar así puto pero ¿por qué me hablas así? porque usted se siente muy verga para hablarle así a su padre y si se siente muy verde es porque usted ya es muy verga entonces le voy a hablar como tal hijo de toda su puta madre es que ya no me hables así no si te voy a hablar así llegó un punto en que dejamos las groserías a un lado y él comenzó a llorar me abrazó y me dijo perdóname claro que me conmovió y le dije no güey yo sé que hacen falta cosas en ti y entiendo tu momento de tu vida y sé que estás enojado y sé que estás en desacuerdo con las decisiones que tomamos para tu vida y sé que tú no planeaste que creciera sin un padre o con tu padre en otro lado yo sé que tú no querías un padrastro yo sé que eso no estaba en los planes de tu vida tampoco lo estuvieron en los de tu madre y en los míos nosotros queríamos que fueras un buen niño soñamos lo mejor para ti te creamos para ser un buen niño pero algo está sucediendo porque te estás robando la droga te va a matar pendejo la droga va a acabar contigo tú no sabes porque la droga ese es un mundo extraño que vas a entrar y no vas a poder salirnos ya es pendejo y entre las lágrimas y las palabras terminamos abrazados terminé pidiéndole perdón terminé diciéndole mira y al final si tú quieres ser un logadicto yo voy a seguir sintiendo orgulloso de ti te amo cabrón pero si tú quieres ser alguien mejor en tu vida voy a sentirme orgulloso de ti porque orgulloso de ti siempre me he sentido Brian el día de hoy es un muchacho serio serio él toma su porte donde quiera que llegue se pague ya saben que dicen las manos ay cabrón te pareces a tu padre así donde llega se siente muy bien bueno al menos no sacó como tú que cuando llegas te sientes bien pendeja yo también mi hijo y odié profundamente a mi padre a diferencia de mi hijo yo fui un hijo golpear fui un hijo maltratar a diferencia de mi hijo mi padre a mi si me golpeaba con un cable de luz o con el de la plancha este varias veces le meto palos de escobas en espalda a diferencia de mi hijo mi padre pocas veces escuché palabras en mi infancia amorosas de él hacia mi pocas veces y cuando era amoroso era cuando a veces andaba muy borracho y se acercaba y me quería abrazar pero yo odiaba el olor a la flor que se desprendía de su cuerpo y lo quería y lo rechazaba porque a pesar de que él quería amarme yo rechazaba ese amor porque yo decía está borracho y me imputaba que fuera un puto borracho y odiaba que me diera y yo le decía a mi madre cuando yo sea grande mamá yo no voy a ser jamás como mi padre yo nunca voy a probar el alcohol jamás me verás como él yo te voy a comprar una casa y yo te voy a sacar de donde estás y yo un día cuando esté grande y tenga las fuerzas voy a matar a mi padre porque he visto como te golpea porque he visto como te ha dejado bañar el sangre porque he visto como te insulta porque he visto como se gasta el dinero en puro alcohol porque he visto como tienes que andar detrás de él y tú no mereces eso mamá y yo te voy a sacar de aquí y un día nos vamos a ir lejos de mi papá odiaba a mi padre lo odiaba quería ser grande para romperle su puta madre para eso quería ser grande quería ser grande para rescatar a mi madre y quería ser grande para sacar a mis hermanos de lo que estábamos viviendo quería ser grande para ya no vivir en un cuarto donde nos encerraba mi madre porque tenía que trabajar quería ser grande porque tenía mucho miedo desde la infancia esa sensación de temor en mi estómago esa sensación me persiguió toda la vida quería ser grande porque ya no quería sentir esa sensación de cuando mis hermanos estábamos en ese puto cuarto que a veces no podía olvidar cuando a veces me decían hermano tengo hambre y yo volteaba y decía ¿qué les voy a dar de comer? si no hay nada que comer ¿qué les voy a dar de comer? y a veces empezaba a ahogar entre las tortillas duras que terminaban atrás de la estufa y empezaba a hacer las tortillas duras con limón y sal y eso les daba de comer a veces yo me preguntaba que quería ser grande para que se acabaran esos momentos quería ser grande porque no me gustaban las burlas de los demás quería ser grande porque tampoco me gustó que en la escuela me hablaran o me hicieran menos por mi aspecto quería ser grande para salir de esa puta realidad el pedo es que a los 11 años no llegué a ser grande a los 11 años me encontré con la droga y cuando empecé a drogarme a los 11 años me sentí grande porque la droga me hizo sentir grande me hizo sentir fuerte y me hizo sentir que lo podía y la droga me quitó el dolor y me quitó la timidez y la droga me quitó esa sensación de vacío en mi estómago y la droga me dio la fuerza para los 16 años para agarrar a las cosas que yo no me enfrentaba normalmente pero la misma droga fue lo que me quitó todo la misma droga fue la que me arrebató mis facultades de voluntad el aborto los sentimientos y terminé siendo un pinche ser sin sentimientos alguien frío alguien que solamente se dirigía con realidad hacia la gente alguien que veía a mi madre y yo le decía ya cállate ya cállate es que hijo porque lo que ya cállate pues me drogo ya no está pasando nada ya cállate llora todo el tiempo puto tiempo llora pinche vieja chillona siempre todo lo ha solucionado con lágrimas ya cállate y entonces un drogadicto tiene un profundo odio en su corazón y una gran orfandad en su vida se siente se siente huérfano a pesar de tener a sus padres se siente huérfano se siente desamparado se siente que no tiene a nadie empieza a refugiarse en los amigos en los pongales en los puteros en las piqueras se empieza a refugiar con putas se empieza a refugiar con otros que son igual que él se empieza a refugiar y a ellos les llama familia y yo le decía a los de la piquera ustedes son mis carnales ustedes si hués son mis carnales yo me quito la playera por ti pinche balata yo me quito la playera por ti 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 chucho y así yo me quitaba la playera por todos tenía una pinche necesidad de querer proteger al mundo y de cuidarlos y de arrajarme a mi madre y de estar buscando la muerte una y otra vez y de desafiarla y la muerte me peló la verga una y otra vez me pelaba la verga la muerte la muerte me peló la verga sobredosis me metía sustancias me valió verga la puta vida en alguna ocasión en una sobredosis terminé en el hospital Consuelo y cuando reaccioné me pregunté al médico que me había sucedido y dice tuviste una sobredosis y me di con el suelo y me di a la manguera y entró uno de mis amigos a visitarme porque ellos dijeron que yo no tenía familia y que era de la calle y entonces entró a visitarme y le digo no sabes cuánto falta para que me quiten esta mamá no sabes cuántas ganas tengo de chicarme otra pierna todavía no se acababa el suelo y estaba pensando en la siguiente decía Robert Smith el alcohólico podrá llegar a punto de muerte y su mente le seguirá dictando solamente una copa más solamente un toque más solamente una piedra más solamente un papel más solamente una más porque puedes llegar al punto de la muerte y puede tu mente seguirá dictándote solamente una más puedes encontrarte en la peor situación de tu vida y tu mente te va a decir no importa una más una más ¿por qué eso se llama obsesión? porque el alcohol la droga se convirtieron en un saltador rapaz que nos despojaron de todas nuestras facultades de voluntad y la obsesión es el saltador rapaz que te despoja de los pensamientos y de las ideas ya no tienes voluntad en contra de esto yo pensé que jamás dejarían de lograrlo jamás iba a lograrlo yo pensé que no podría dejar las sustancias Alcohólicos Anónimos hizo el milagro yo no me di cuenta cuando fue en qué instante solamente sé que los alcohólicos al igual que a ustedes de repente yo me encontraba ahí sentado y tenía 19 años cuando llegué a Alcohólicos Anónimos 19 años y a mis 19 años yo no tenía deseos de dejarme de drogar eso es la realidad a mis 19 años yo no tenía el deseo de quedarme en Alcohólicos Anónimos ni de leer sus libros ni de escuchar sus juntas yo no tenía el deseo de nada de estar aquí nada más porque tenía que estar porque fui una parte de mi vida me obligó a estar había una pinche imposición en mi corazón que me obligaba a estar en Alcohólicos Anónimos y a pesar de estar aquí los alcohólicos son tan merda que me empezaron a enamorar empezaron a hacer que me interesara por cosas que antes no me interesaba empezaron de repente a regalarme un folleto y de un folleto empecé a leer un libro y de un libro me regalaron los 12 pasos y luego me regalaron el libro grande el libro azul y luego me regalaron un libro muy grande que se llamaba O.B. Añeg a su mayoría de edad y mientras leía a O.B. Añeg a su mayoría de edad yo empezaba a experimentar esa sensación que tiene el deleite de la droga porque yo empezaba a leer y empezaba a imaginarme todos esos ese pinche transcurrir desde la vida en Alcohólicos Anónimos y lo empezaba a construir en mi mente y era tan hermoso empezar a imaginarme cómo llegó a vivir con el Dr. Bob y cómo el Dr. Bob era un hombre y yo me los imaginaba así sentados así soberbios y cuando el Dr. Bob le preguntaba ¿acaso tú eres médico? y B. le dice yo no soy médico y dice entonces ¿cómo pretendes ayudarme? y que el Dr. Bob ni le contesta es que yo no vengo a ayudarte vengo a ayudarme a mí mismo yo lo estaba experimentando y dije no mames qué momento tan verga ha de haber sido ese instante qué momento tan encumbrado se estaba empezando a gestar algo que iba a durar para toda la vida iba a rescatar miles y millones de vidas no mames yo decía esto es verga y me empecé a drogar con líneas pero literarias me empecé a meter líneas literarias y me gustaba leer la historia de nuestra paternidad y me empezó a gustar hablar con los alcohólicos viejos y me gustaba sentarme así como si fueran mis abuelitos a que me contaran historias del grupo y de los alcohólicos y de cómo habían llegado y ahí me sentaba junto a ellos y ahí estaban ellos platicando no y fíjate que yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y no y yo decía no mames yo lo construía compadre mi mente si viajaba y decía qué pinches historias tan vergas yo quiero hacer lo que ese hombre hizo yo también un día quiero tener así a hijaditos pendejos como él los hubo así que estén bien idiotas que me entiendan que por más que les digas este no es que padrino no es que yo no estoy de acuerdo y ay hijo de puta madre así como era yo así como me platicaba el padrino los alcohólicos volvieron mi carácter compañeros yo no llegué siendo el que soy hay una parte muy marcada del que fui claro que sí pero pero cuando llegas de la calle porque yo terminé inhalando activo en un carro abandonado cuando llegas como un puto indigente cuando llegas de ese tipo de vida pues te acostumbras al barrio yo crecí en el barrio crecí con la banda y cuando creces en el barrio sabes robar y cuando creces en el barrio sabes engañar a la gente la sabes envolver sabes venderle algo que no sirve pero tú le dices si sirve pero enséñamelo manda pues primero dame el dinero puto es más we y si si sirve te quito el dinero y hasta lo que traes puto no pues no ya está y de todo no servía pero me gustaba engañar a la gente me gustaba emedrentar pues aprendí a caminar con el sello fruncido y aprendí a pararte bien verga y aprendí a picar la vaquera y a meterme la mano abajo de la playera como simulando que traía algo que no traía más que miedo de su puta madre y aprendí cosas que se aprenden en la calle aprendí cosas que en la calle te hacen sobrevivir y entonces cuando llegué con los alcohólicos que eran tan amorosos a veces yo decía es tan pedejo me querían abrazar y yo no quería abrazar y yo decía no me abraces pues yo no soy puto es que es un abrazo de carnal no pues yo no soy tu carnal carnal de qué o qué no pues es que déjate querer no déjate querer tú güey ábrete a la verga no me abraces échale ganas échale ganas a usted hijo de su puta madre a mí no me estoy diciendo eso llegué como un puto animal salvaje así yo quiero decir a ese güey en jaule no lo vaya a morder trae rabia el hijo de su perra madre está loco se pone al pedo de todo si se subió un padrino y le hablaba así como hablo yo y ella estaba en la silla así como de hijo de su puta madre por qué me están diciendo eso a mí a veces me padean medias puntas a desagiar así de qué trans hijo de su puta madre bájale de huevos si quieren nos salimos pinche viejo payaso se paraba y me decía cálmate bambi en ti no que están diciendo no sí que chinga su madre pues si me está volteando a ver está volteando a ver a todos y yo creía que el pedo era conmigo me sacaban me explicaban mira bambi aquí chocan nuestras mentes no nuestros cuerpos la terapia es inclusiva no es exclusiva y yo me le quedaba y yo decía no, no entiendo qué verga estás diciendo a mí que no me esté cañen no me caigan la verga porque va a valer verga de huevos al chile yo no me ando con mamadas a mí me vale ver que sus pasos que su puta madre yo que rasgo su puta madre cálmate wey así no son las cosas seguir salvaje así como muchos llegamos como pinches animales heridos ¿quién nos educó wey? aquí a los grupos a estos grupos vienen es como la escuela de distramiento para perros rabiosos esto es así esta es la escuela para distrar pinches perros que no saben que muerden que muerden a sus amos que se cajan donde sea que son puertos que son pendejos aquí es la escuela de adiestramiento y después vas a subir de nivel después vas a subir de nivel primero te vamos a enseñar a sí 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 pandilo aunque no sepas inglesa verás que sí hijo de tu puta madre y eres de igual que mi hija de el baile entonces esta escuela de adiestramiento aquí llegan para eso tú eres pendejo eres de esos no es que no saben utilizar tu pito aunque te sientas bien congelón pinche idiota no sabes ni para qué es usarte el pito no si yo he cogido varias padre no les quería dar por el homilio hijo de tu puta madre pensabas que por ahí era la pregunta hijo de tu puta idiota y eso nunca lo has dicho Michael no sabes usar el pito mira te vamos a enseñar hasta a usar tu pequeño arma porque no es ni grande tu chingadería es el que todavía te llamas hasta a mi monstruo que es algo no tu pitito tu pitito de mi hijo de tu puta madre te lo vamos a enseñar a usar porque usted va al baño y despende cuidar toda la taza así se dice y te dicen oye idiota no mees la taza pinche marrano que no sabes utilizar la verga a ti natito de tu puta madre si así eres para todo no vales verga pinche idiota por eso terminaste cogiendo a un puto porque hasta no supiste diferenciar ver si me vas a enseñar a ver migitorio taza ¿se entiende si no? porque tú a lo mejor me has sentado pero te vamos a quitar hasta lo puto hijo de mi te empiezan a educar baby levántate siéntate se dice por favor gracias o vuelve a te echo milagres y su puta madre te empiezan a adiestrar ya de repente eres un buen perro ya eres un buen perro ya te trae el pan ven a ver ven 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 pa'ca si padrino si 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 ahí andan gracias si padrino si padrino si padrino si pasen no sabes buen perro ya ya eres buen perro ataca ataca vienes hijos de puta madre que quiere terapia sube terapia y ataca buen perro ya le das así una caricia ya se que hace ay padrino no lo amo primero tiene que ser buen perro ya que aprenda a no morder que le tengas que dar unos pinches periodicazos en el hocico por andar mordiendo a sus amos y crees andar mordiendo a sus amos cuando te quieren enterate a la verdad a ver hijo de tu puta madre usted no puede morder a sus amos pendejo todavía le voy a meter unos vergasos en el hocico idiota a la prenda es bonito el proceso pero un día los padrino nos dicen ya fuiste buen perro eres libre y eso nos da miedo mucho miedo a que asimilo esto a que cuando muchos están a punto de salir de aquí dicen y que voy a hacer padre es que ya fuera está la realidad es que ya fuera hay un chico al final de días con alcohol padre es que ya fuera venden cerveza indio y que ya fuera y que ya fuera el chico es que ya fuera el chico es que ya fuera y las pistas de blue y su puta madre y venden droga poppers cocaína heroína cristal de tanto cristal ya está capufocos hijo de su puta madre tenemos que preparar también para libertad porque como un pinche perro que tienen amarrado y encerrado de repente le apres la puerta y sale corriendo como imbécil y lo atropella no sabe diría güey probablemente el padrino si es bueno no te diga quédate otros otros dos años güey o de cuánto es el proceso la realidad nos da miedo compañeros la libertad nos da miedo porque estamos acostumbrados a ser el perro de alguien hubo compañeras que fueron su mascota de un pendejo y te hicieron como quisieron y te maltrataron y te dejaron y te y te ultrajaron y te hicieron sentir nada y entonces ese pendejo era el dueño de tu vida y te decía siéntate cállate no muerdas tú solamente eres como mi pinche mascota calla hija de tu puta madre yo te pongo en tu pinche madre y cuando un animal lo más gratas por mucho tiempo crea en sí un pinche instinto ya de miedo y solamente esa mujer está así apabullada y está así callada y llega con nosotros así como pendejita así y se queda así lo que usted diga padre a ver qué dijiste hija no no dije nada padre perdón por hablar no si habla no padre es que es que así llegan neta compañeros así llegan de idiotas no neta y de repente dice levanta la cara hija de tu puta madre no es que padre no ¿qué dices? levanta la cara levanta la cara chingada madre mírame a los ojos deja de tener miedo pendeja te han utilizado todo el tiempo te han aplastado te han sobajado recobra tu puto valor y mi chocleto sexual de todos idiota y empieza y empieza la chingada no no chinges hija de tu puta madre eso no funciona conmigo te va a soltar un vergazo para que llores de verdad pendeja tienes que crear buenos perros para la vida libres así salen aquí siendo perros y allá por afuera van a ser leones dominantes así donde quiera que se paren ellos van a imponer donde quiera que lleguen ellos van a tomar liderazgo si van y trabajan de limpieza van a terminar siendo los que dirigen a toda la pincha plotilla de limpieza si van y trabajan de barrenderos van a terminar manejando un pinche camión de basura y así mostrando a otros si van y los ponemos de meseros van a terminar de gerentes pero ellos siempre van a ser dominantes porque para eso los preparamos en alcohólicos anónimos y si te pones verga vas a terminar siendo lo mejor de lo mejor porque nosotros ya descubrimos que tienes capacidades impresionantes que tienes dotes de liderazgo ya descubrimos que tu mujer no eres pendeja te haces pendeja te gusta hacerte así como la pinche débil chingada tu madre loca imbécil manipuladora hija de tu puta madre las de mi grupo eso siempre como calivianes pep no te vamos a vender no te vamos a vender un pensamiento de que solamente vas a ser la ama de casa de alguien no seas pendeja estudia supérate sea alguien diferente en tu vida diferente ya eres alguien sea alguien diferente en tu vida no estás para que te eligan porque eres tan pendeja son las compañitas que están aquí que ya me has enamorado de uno de estos idiotas pero solamente es una idea tú lo ves guapo tú lo ves diferente mira no seas pendeja que estén en la misma situación que tú o sea si no te has dado cuenta están en la misma jaula no te va a dar libertad te va a encerrar porque no no seas idiota está feo míralo bien feo 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 pero trae un gato baja acá en su cuello está feo eso no le haces no dejaras de ser feo yo la gente distrae la mirada para que no le veas la cara y le veas ah no pues si está echando tu tuaje pero está feo un feo es feo siempre güey quien decía que era guapo un feo siempre va a ser feo desde niño así cuando ibas a la cintos te tiraron te eras feo desde chadito güey pónganse mierda aquí vas a crear enamoramientos indicios eso es muy normal por la convivencia porque en el tiempo que estás aquí encerrada pues obviamente no sabes no conoces más piensas que los únicos especímenes este masculinos o femeninos son estas chingaderas que están aquí y no hay más en el pinche mundo solamente son ideas que vamos a preparar para que no estés pensando en enamorarte tú no sabes enamorarte te vuelves codependiente eres un pendejo arrastrado llegaste aquí arcoólicos anónimos porque te rompieron el corazón y como te rompieron el corazón llegaste llorando padrino mi mujer me dijo padrino y me cansó por la madre y por eso estabas bebiendo imbécil pues hay más mujeres güey pero uno que quiere es a él padrino pero eso no te quiere a ti es que si me quiere pero ella no lo sabe quien no te quiere no te quiere güey a la verga de mi padrino es que el hombre que yo quiero no te quiere pues no te quiere idiota pero es que es casado y no quiere dejar a mi esposa no la va a dejar y menos por ti pincha arrastrada mi gajonera devaluada entonces aquí vamos a dar grandes bocanadas de realidad para que despiertes más rápido grandes bocanadas de realidad y las grandes bocanadas de realidad nos duelen porque las grandes bocanadas de realidad nos provocan nos provocan ansiedad y la ansiedad nos provoca querernos drogar y si no estás bien parado te vuelves a drogar vuelves a beber por eso tienes que estar en constante en constante revisión en constante en el camino tienes que estar en tu grupo en tus juntas en la tribuna en el apadrenamiento en el servicio tienes que estar aquí aparte cuando salgas tienes que tener un trabajo tienes que tener tu individualidad tienes que dar gasto en tu casa tienes que dar reportación en el grupo tienes que venir a las juntas y algunos ya dirán no mames eso es un chingo padrino pues si imbécil tú crees que iba a ser fácil lo fácil no sirve ya a un pendejo le gusta lo fácil porque todavía piensas con un pinche cerebro de chimpancé hijo de tu puta madre pasamos de los perros a los chimpancés eres cavernícola todavía piensas como chimpancé no sabes resolver problemas así sencillos ¿qué hago? ¿agrar un agua o no la agarran? no problemas sencillos si no sabes qué ponerte en la mañana estás así rojo o azul blanco no sé es que no sé qué ponerte si no sabes tomar una decisión de qué ponerte porque no sabes combinar los colores menos vas a escoger una pareja no seas pendejo imagínate si es más compleja la decisión entonces cuando no entendemos pues queremos todo sencillo pero cuando empezamos a despertar dices no importa lo complejo que sea yo quiero enfrentarlo chingue a su madre yo sé el pinche juego de la vida sé que el pinche juego de la vida está cabrón pero yo quiero jugar pero las reglas del juego son dos ganar o perder pero yo quitéla de perder y ahora más les puse ganar o aprender ya no pierdes o ganas o aprendes así es la regla del nuevo juego que yo inventé y me va a saber si a alguien no le gusta yo lo inventé si no quieres jugar conmigo pues no juegas y siguen perdiendo yo les dije o ganas o aprendes si aprendes creces y si ganas creces entonces por los dos lados creces entonces entras al juego o ganas o aprendes y en Alcohólicos Anónimos venimos a aprender no importa la edad que tengas no te limites tu cerebro es muy tierno todavía para entender y madurar en ciertas cosas tampoco importa que tan viejo seas no es tarde para empezar a vivir porque al final tu cerebro aunque sea viejo por lo menos vive los últimos días de tu día si ya no puedes captar un chingo de cosas porque tienes Alzheimer ya nada más métete no debo de beber miren sencillas palabras no debo de beber así empieza por eso y al otro día no debo de beber es más tatuátelo así en la frente pero de repente no debo de beber soy pendejo para que digas ah eso quiere decir que no debo de beber cada que te veas se les mejor no soy pendejo no debo de beber no me debo de drogar programate para cosas mejores creces también jóvenes como paras o sea dejen de soñar mi pendejada no es cierto no se ha acabado su vida tienen una pinche vida por delante se van a cumplir sueños miren no te preocupes si una mujer se fue te vas a volver a enamorarte te lo aseguro y luego esa que te vuelvas a enamorar te va a engañar y te vas a volver a enamorar de todos modos y luego te va a volver a engañar y te vas a volver a enamorar y luego vas a vivir engañado para siempre pero te vas a volver en la mitad entonces aceptarás que el karma el karma para ti es pues vas a ser sanchao paciente ese es tu karma y tu vas a tener esas experiencias pero acepta tu realidad no importa mira la vida va a seguir compañeritas miren niñas ustedes ahorita estén en un momento de su vida que creen que lo más importante es verse bien y eso está de la verga porque se llama vanidad mira de todos modos acabas con tu vanidad sientes la expulsión por tu cuerpo sientes rechazo hacia ti misma no te gusta quién eres te ves al puto espejo y te das asco no te rechazas no te gusta te sientes frustrada por no tener chichis quisiera tener chichis pues pégate igual te crees y no has algo vale ma que quieres tener tanta ay es que a los hombres les gusta no es cierto eso es una mamada al que le gustan es porque se le siguen acojando las chichis de su mamá no ha crecido no maturó emocionalmente por eso le gustan chichonas porque no acabo de criarse el imbécil ay es que es que casi no tengo nalgas pues ni las vas a tener no crees que porque hagas un chingo no tienes nalgas te encontrarás un güey compito chico y está bien que no tengas más porque así podrás tener algo bien o sea la vida te da lo que te tiene que dar compensa la vida una cosa con otra y ya no me voy a alargar porque los niños los niños ya tienen sueño pero quién los mandó a drogarse hay tres etapas importantes en la vida de los seres humanos nace vive y muere lo peor de estas etapas de la vida es que el ser humano nunca se dio cuenta cuando nació que tiene tanto miedo a morir y que entonces nunca vivió ese es el gran no supiste cuando naciste tienes tanto miedo a morir y entonces no viviste y no vivir es drogarse y no vivir es beber y no vivir es negarse al amor y no vivir es no tener amigos y no vivir es no acercarte a tus padres y no vivir es rechazar el regazo de tu madre yo estuve mucho tiempo resentido con ellos pero un día me puse en paz y hoy solamente quiero decirles que yo yo en lo personal admiro admiro y honro honro profundamente a las madres de los drogadictos honro a las madres de los drogadictos porque las madres de los drogadictos son mujeres impresionantes porque las madres de los drogadictos y de los alcohólicos son mujeres tan enteras y tan fuertes que yo no sé cómo han soportado tanto porque una madre de un drogadicto ha caminado por las noches en la búsqueda de su hijo no le importa la hora ni el clima porque la madre de un drogadicto va a los lugares más recónditos a buscar a su hijo porque agota cualquier recurso por tal de ayudar a su hijo porque la madre de un adicto llora en silencio y demuestra la fortaleza frente a su hijo porque también quiere decirle no te puedes rendir porque la madre de un adicto ha sufrido hambre, humillación golpes, violaciones porque a lo mejor también fue madre soltera y se atrevió a vivir como madre soltera y me sacó adelante pero a pesar de todo a pesar de todo terminaste siendo un drogadicto pero si en el finche nivel cósmico me preguntaran y Dios te pudiera decir a esa mujer solamente a ti solamente a ti te di la capacidad de tener un hijo adicto no pudo tener alguien más un hijo adicto porque no podría a ti te puse esa misión de tener un hijo adicto porque solamente tú tendrás la paciencia el amor que le interesa de poder cuidar y de poder ayudar a este pinche hijo drogadicto si tenemos un cuadro completo Alcohólicos Anónimos es el inicio después esta familia claro está tuve que ponerme un día en paz con mi madre y un día le dije lo grandiosa que era mi madre y todo lo que había hecho por mí ella me abrazó aunque no me gustaban sus abrazos y reconocí reconocí que ella había hecho por mí muchas cosas y a veces le decía ¿por qué no me quieres si me dices yo siempre te he querido pero tú no te sabes comunicar siempre eres callado y silencioso no sabes decir lo que sientes siempre que te pregunté te quedabas callado atachabas la mirada fuiste alguien introvertido yo no supe cómo ayudarte y entonces si hubiera entendido eso desde el principio yo hubiera dicho lo único que deseo de ti mamá es que me quieras que me hagas sentir que no soy huérfano que me abraces y me recargues en tus piernas porque el día de hoy me siento devastado porque el día de hoy me siento solo porque el día de hoy no puedo porque el día de hoy la vida no la puedo comprender y a pesar de todo seguimos necesitando nuestros padres yo les agradezco por toda la atención que nos han brindado esta noche yo les agradezco a ustedes y quiero que en verdad lo entiendan es un agradecimiento de corazón para todos ustedes aunque ustedes sepan que están aquí por imposición porque los trajo su mamá a la guardería si porque esto es una guardería la mamá le dice ya no lo soporto y le dice los encargo es que es muy travieso se anda fumando todo en la casa y se los vienen a encargar una tienda aquí y los vienen al corral y todo lo que ya les dije antes pero se los agradezco porque algunos de ustedes a pesar de todo tienen la intención veo en su mirada veo en su mirada un gran deseo de querer salir de donde estás pero sé que lo único que han necesitado durante este tiempo es que alguien crea en ustedes y que nadie ha creído en ustedes y que ya la gente dejó de creer en ti y que ya cuando dejaron de creer en ti ya nadie te quiere extender la mano nadie te va a dar trabajo nadie te va a prestar algo nadie te quiere abrazar ni siquiera quieren ser tus amigos porque dejaron de creer en ti pero yo te voy a decir algo yo si creo en ti a mi los alcohólicos me dijeron que no creyeran en los alcohólicos pero yo les dije mira yo no hice lo que me dijo mi papá y mi mamá ni me va a leer yo si creo en ellos y yo si creo en ustedes creo tan profundamente porque yo también llegué a la edad de 19 años como muchos de ustedes llegué joven y tampoco creían en mi y también me decían te vas a volver a robar tu no lo vas a robar eres un pendejo mira lo que estás haciendo eres un pinche irreverente ya nos caíste en la verdad todos eres un pinche impaltoso chicas a tu madre nadie creía en mi entonces hubo uno solo que el buen Beto que me dijo yo si creo en ti yo si creo en ti y creo que lo vas a lograr y con el solo hecho de que una sola persona creiera en mi cuando ni yo mismo creía en mi con eso me bastó porque todos los días me aferré a hacer lo que la gente me dijo que podía hacer y entonces empecé a creer en mi mismo y dije a huevo que puedo a huevo que lo voy a lograr lo decían hace un rato mis compañeros he viajado en toda la república mexicana he conocido cosas impresionantes tengo un butero de amigos he estado donde he querido he comido en los mejores lugares he comido en los peores lugares he estado en la sierra de Oaxaca comiéndome un solo chayote pero también he estado en los malecones comiendo mariscos he estado en lugares diferentes he conocido personas extraordinarias he conocido gente muy muy humilde pero muy amorosa he conocido gente muy muy rica y también muy amorosa he conocido gente muy muy pobre pero que son soberbios he tenido amigos y otros que dicen ser mis enemigos pero eso no importa porque al final mi vida se ha construido de cada paso y de cada experiencia y cuando mi vida he abrazado mi dolor lo he ayudado a sanar también mi dolor he disfrutado de mi vida tanto tanto he disfrutado de ella que a veces que a veces no quiero dormir tengo un putero de sueño igual que mis compañeros pero decía por ahí un poeta para que quiero dormir si he sido tan feliz despierto hijo de su puta madre yo he sido tan feliz despierto que me la paso despierto hijo la verga los sueños no se llegan cuando estás dormido los sueños llegan cuando estás despierto entonces decía el viejo Sanínez que todas las noches sean noches noches así como hoy en el Ave Fénix en el grupo del Centro Fénix que sean 33 años porque 33 años no se cumplen todos los días 33 años no se viven todos los días tal vez ustedes no sienten emoción por los 33 años pero yo sé que los padrinos que han estado aquí sienten una emoción encabronada están felices contentos festejando están viendo la manera de que más hacen no sé querían traer animales de circo pero los encontraron a nosotras pues si les traemos animales de circo háblales a tres potencias que hagan un puto show traen un elefante un pinche venado o sea traen de todos esos culetes pinche oso drogadito una pinche guacamaya traen de todos los hijos de su pinche madre y hoy venimos a hacerles la noche y el show padrino muchas gracias muchas gracias en verdad padrino no tenemos como agradecer a toda la fraternidad por todo lo que ha hecho esto es tres potencias tres potencias es estar despiertos tres potencias es ser libre tres potencias es saber tomar decisiones tres potencias es esto es poderle decir a los drogadictos no importa lo que me enseñaron yo sí creo en ustedes vamos a hacerlo no desperdicien dos veces de su vida pónganse a aprender algo díganle al padrino le valen un libro quiero saber que es a eso que hablan estos hombres dejen de documentarte dejen de aprender hagan algo chingada madre dejen de estar pensando en enamorarse de los pinches de las piojosas estas o ustedes ven los pinches apendejados no hay tanto por hacer chingada madre tanto por hacer y yo le agradezco padrino porque estos 33 años son únicos esta noche va a quedar en la historia del grupo ave fénix de la fundación ave fénix va a quedar en la historia jamás se van a olvidar los 33 años que hubo una junta que terminó hasta las 2 y media de la mañana que había un chingo de desmadre que un güey se estaba durmiendo y que se estaba hasta cayendo se empeor de espiritualidad este güey si no se empeor de espiritualidad si no está ferísimo de espiritualidad así lo dejó el maestro y miren a pesar de todo esto no se va a olvidar no se va a olvidar ninguno de estos cabrones porque quizá si te llegas a quedar si te llegas a quedar el otro año que nos vuelvan a invitar a hacer show a ver que se nos ocurre ahora traer o a quienes traemos el otro año que vengamos nos vas a dar testimonio de que tú estuviste en el 33 aniversario si te logras quedar si te logras quedar tú vas a dar testimonio miren yo era la más castrosa del grupo pero me quedé me quedé porque les caía mal a todos pero que creen para seguirles cayendo mal me quedé pinches putos nada más para chingarlos porque soy de alma chingativa de alma culera para chingar a todos me quedé y ya no me bloqueé así no sea porque va a dar ese testimonio porque entonces la madrina de la cocina va a decir en los 33 años yo les escupí en su comida porque me cayó en la cama y cayó mal en ese pinche pinto de la cabeza y en ese pinche digo te espero hijo de su pinche madre entonces los 33 años jamás se van a olvidar y decía el viejo sabines que todas las noches sean noches de bodas que todas las lunas sean lunas de miel y para mí que todos los días sean días de gracias feliz 24 gracias aplausos